Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 18 Tengo que decir que estas personas son muy capaces de adaptarse al viento. ¿Eh? ¿Dónde está este lugar? Ni siquiera puedo verlo. Con voz confusa, apareció una niebla negra en el campo de Joey. Cirno no pudo evitar cubrirse la frente y dijo como si no pudiera soportar mirar directamente. Un, Rumia-chan, no uses tus habilidades contigo mismo. Si, con una voz tan repentina, la pequeña figura de Rumia apareció lentamente. Entonces, sus ojos de repente se posaron en Cirno y la granada. En un instante, los ojos confusos de repente se aclararon. Después de llegar a la figura familiar, una espesa sonrisa apareció en el rostro de la otra persona. Son H-chan y Dai-chan. No me llames H-chan. Cirno inmediatamente le dio unas palmaritas en la cabeza. ¿Por qué a todos les gusta llamarme H-chan? Yui miró a las chicas en el campo con una sonrisa cariñosa, y luego se activa la magia de ataque rápido. H-chan y Dai-chan. H-chan y Dai-chan. H-chan y Dai-chan. Invoca de forma especial cualquier número de monstruos H-chan-chan del cementerio y excepto el nivel original de dos estrellas. Sin embargo, el efecto del monstruo especialmente convocado por este efecto queda invalidado. Al final del turno en que se activa esta carta, todos los monstruos en tu campo regresan al mazo del propietario. Convocaré de forma especial a el Hada de Hielo de Hensokyo, la Gran Hada de Hensokyo y la Hada Doncella de Hensokyo. En un instante, junto con una explosión de sonidos ruidosos, aparecieron gradualmente figuras en el patio de recreo. Yoshi. Soy el más fuerte. Wow, ella tiene exactamente el mismo yo que nosotros. Cirno-chan. No te apresures demasiado. El de allí es nuestro clon. Bueno, como Doncella de Scarlet de Bill Mansion, trabajaré duro. Al escuchar estos sonidos ruidosos, Joey no sintió el ruido en sus oídos. Después de todo, estas chicas siempre han sido así. Mientras sean convocadas, no podrán calmarse. Me temo que habrá aún más ruido con el mazo Fire y en el futuro. ¿En qué se convertirá? Probablemente así se veía Wan Zangmu después de recoger esos elfos de cartas. La habitación de Joey puede convertirse en una sala de actividades. El espíritu de hielo de Hensokyo barra dos estrellas barra familia de ángeles barra agua barra ataque. 900 defensa. 900. La granada de Hensokyo barra dos estrellas barra familia de ángeles barra viento barra ataque. 1000 defensa. 1000. Fire y Maidoth Hensokyo barra dos estrellas barra familia de ángeles barra oscuridad barra ataque. 500 defensa. 500. Imposible. De hecho convocaste a tantos monstruos a la vez. El rostro de Wan Zangmu se puso muy feo, pero todavía se consolaba en su corazón. Estos son solo un grupo de monstruos peces variados con un poder de ataque relativamente bajo. Yoshi. Siempre que lances un ataque directo, Joey ganará. Una mirada de alegría apareció de repente en los rostros de Yuchenhudai y otros. Al contrario de Hudai, después de ver esta escena, los estudiantes en el dormitorio azul también mostraron una mirada de significado desconocido, y algunos incluso comenzaron a sentir desdén por Wan Zangmu. No, incluso Wan Zangmu, resulta que los estudiantes de primer año número uno son todos, que, acabas de decir que en realidad perdimos contra el dormitorio de Wan o algo así, aunque yo también, sí, y aún así perdí contra un grupo de peces monstruosos, sin embargo, todos solo estaban susurrando, aunque sus voces no eran fuertes, pero Wan Zangmu todavía sentía que le señalaban detrás de él. Algunas personas incluso expresaron directamente su desdén. Esta escena inmediatamente hizo que el rostro de Wan Zangmu se volviera aún más sombrío. Al mismo tiempo, el estado de ánimo en mi corazón gradualmente se volvió ansioso. Como dijeron estas últimas personas, su situación actual es bastante mala, incluso básicamente, los monstruos convocados por el oponente hasta ahora son monstruos de baja estrella y de bajo ataque. El oponente ni siquiera sacó el monstruo de fusión usado en el duelo con el profesor Chronos. Incluso los monstruos usados en el duelo con estos dormitorios azules no fueron usados. Y de hecho dijo que usaría monstruos peces para derrotarme. Simplemente me menosprecias. Pero, pase lo que pase, no perderé contra un simple monstruo pez. Diciendo esto en su corazón, Wan Zangmu miró fijamente a los monstruos en el patio de recreo. Después de notar la expresión de la otra parte, Yuiri lo abrazó y ordenó tranquilamente. El efecto de Hensokyo Cirno y la Granada se activa una vez por turno. Solo puede activarse cuando un monstruo Hensokyo de tipo ángel es invocado especialmente. El nivel de esta carta aumenta según el número de monstruos especialmente convocado. Hay tres ángeles en nuestro campo que son invocados especialmente, por lo que el nivel de Hensokyo Cirno y de Greatzai es 5. Hensokyo Cirno y la Granada, LV, 2-5. Entonces, Hensokyo Cirno y de Greatzai pueden obtener los efectos correspondientes según su nivel. Si el nivel de esta carta es de 4 estrellas o más, una vez por turno, sacarás una carta del mazo y se la entregarás a ambas partes para que la confirmen. Si la carta confirmada es un monstruo de tipo ángel, el poder de ataque a esta carta aumentará en su propio nivel x 200 puntos hasta el final del turno. Dicho esto, Yuiri también puso su mano en su mazo. No le importaba que carta robaría a continuación. El propósito de este efecto es simplemente ayudar a Yuiri a robar una carta. Después de todo, solo tengo unas pocas cartas de ángeles en mi mazo. Después de mirar la carta que había sacado, una expresión de satisfacción apareció gradualmente en el rostro de Yuiri. Sin embargo, cuando Wanzangmu mostró la tarjeta en su mano para confirmar, Wanzangmu también quedó un poco atónito. El diablo rojo de Hensokyo. Esta carta dejó una profunda impresión en 10.000 ojos, cooperó con la doncella de Hensokyo y se llevó directamente al profesor Chronos con una ola de últimos golpes. El rostro de Wanzangmu también se volvió sombrío. Para los monstruos de 5 estrellas, hay suficientes sacrificios en el patio de recreo para liberarlos, y los efectos parecen problemáticos. Después de todo, hay tantas líneas de palabras allí que incluso si no puedes verlas con claridad, es posible que sientas un pequeño dolor de cabeza. Qué lástima, no es un clan de ángeles. Aunque dijo que era una lástima, la sonrisa en el rostro de Yuiri no se pudo ocultar. Entonces, el monstruo de la noche oscura de Hensokyo. Lanza un ataque directo al oponente. Siguiendo la orden de Yuiri, Rumia se convirtió en una bola de niebla negra y corrió hacia allí. No dejaré que te aproveches de mí. Dobla las cartas y ábrelas. El grito de los muertos vivientes. Esta carta solo puede activarse apuntando a un monstruo en tu cementerio. Es monstruo es invocado de modo especial en posición de ataque. El que elegí es de mi cementerio. Fire Demon, El Burning Demon. Fire Demon, El Burning Demon, barra 6 estrellas, barra clan demoníaco, barra fuego, barra ataque. 2.800 defensa. 1.800 en un instante. Un enorme monstruo con un aura ardiente apareció lentamente en el campo. ¿Eh? ¿Cuándo estuvo ese monstruo en el cementerio Wanzangmu? El rostro de Marufuji Shian estaba lleno de confusión. Yuhohuda y frunció el ceño profundamente, su rostro lleno de solemnidad. Al principio, la otra carta que fue arrojada al cementerio cuando usé Ángel Psalms fue esta carta. Sanze no pudo evitar asentir. Además, Inferno Demon. El Burning es un monstruo que debes descartar todas las cartas en tu mano excepto esta carta al cementerio y usar un monstruo en tu campo con un poder de ataque de 2.000 o más como sacrificio para ser capaz de convocarlo normalmente. No hay duda de que consume muchos recursos, pero si se invoca especialmente desde el cementerio, este efecto se evitará. Hablando de esto, Misawa también frunció el ceño, luciendo bastante solemne. No solo eso, el efecto de Fire Demon. El Burner es que por cada monstruo en el campo del oponente, el poder de ataque a la carta aumenta en 200. Por cada monstruo que no sea esta carta en tu campo, el poder de ataque a la carta se reduce en 500. Hay 5 monstruos en el campo, y él solo tiene este monstruo en el campo, así que el poder de ataque es de 3.800 puntos. Ese tipo con Wanzang Mu mantuvo esto como su carta de triunfo desde el principio. Demonio de fuego quemador del infierno. Atk. 2.800-3.800. En ese momento, todos en el dormitorio azul comenzaron a vitorear. Como se esperaba de Wanzang Mu. Existe un monstruo tan poderoso. Ahora puedes hacer que la otra parte quede bien. Debo decir que estas personas son muy capaces de adaptarse al viento. Pede. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 19 Nunca había escuchado tal petición de otra persona. Como afectado por los vítores de la gente detrás de él, Wanzang Mu también levantó ligeramente las comisuras de su boca. No vas a dejar que tu monstruo bastardo me humille. ¿Por qué no continúas? Estudiante de primer año, estoy aquí para decirte una verdad como estudiante de último año. Un monstruo pez es un monstruo pez después de todo. No tiene ningún efecto frente al poder de ataque absoluto. Al escuchar esto, los ojos de Yu Yu se volvieron aún más extraños. Para ser honesto, hasta ahora, nunca había escuchado tal petición de otros. Desde que lo dijiste. Entonces no es mi culpa por no satisfacerte. El efecto del monstruo de la noche oscura de Hensokyo está activado. Una vez por turno, cuando esta carta declara un ataque, solo puede activarse apuntando a una carta boca arriba en el campo del oponente, y esa carta queda boca abajo. Convertiré el Firedemon en Ejaburner en tu campo en una posición de defensa boca abajo. En un instante, Infernal Demon. Ejaburnendemon se colocó directamente en el campo, pero Wanzangmu todavía no parece preocupado. Yu Yu ha entrado en la etapa de batalla. Actualmente en el campo, incluso si Firedemon. Ejaburnendemon está a la defensiva, no está preocupado en absoluto. Sin embargo, el poder de defensa de Firedemon en Ejaburnendemon es de 1800 puntos. El poder de ataque de los diversos monstruos peces que todavía tienes en el campo ni siquiera puede tocar los 1500 puntos, y mucho menos superar este poder de defensa. ¿Quién dijo que el poder de ataque debe exceder el poder de defensa para destruir a tu monstruo? Las palabras de Yu Yu de repente hicieron que Wanzangmu se confundiera y confundiera. El efecto del monstruo crepuscular de Hensokyo, si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa boca abajo, no se realiza ningún cálculo de daño y el monstruo es destruido directamente en posición de defensa boca abajo. Nani. La expresión de Wanzangmu cambió de repente. La figura de Rumia se convirtió en una masa de oscuridad, y luego comenzó a envolver la tarjeta cubierta. Sin embargo, antes de que pudieran continuar actuando, de repente aparecieron soldados en el campo de 10.000 pies, deteniendo la niebla negra, y Rumia apareció confundida. Abre la tapa. Activa la tarjeta trampa. Inspección. Solo se puede activar cuando el monstruo del oponente declara un ataque. Si todas las cartas en la mano del oponente están confirmadas y hay cartas de monstruo entre ellas, el ataque no es válido. Después de eso, eliges un monstruo de la mano del oponente y lo descartas. Él. Yui se sorprendió un poco por la tarjeta de Wanzangmu, pero luego la entendió más o menos. Es una carta que se puede usar contra la doncella de Hensokyo y que puede ser invocada fácilmente por el Diablo Rojo de Hensokyo. Mientras negaba el ataque de Maidoth Hensokyo para evitar un campo vacío, también envió al Diablo Rojo de Hensokyo al cementerio. ¿Por qué crees que Yui piensa tanto? ¿Quién en su sano juicio llevaría una tarjeta parecida a un juego? ¿No es delicioso atacar e incapacitar? También puede finalizar directamente la etapa de batalla del oponente. Vi las comisuras de la boca de Wanzangmu elevarse ligeramente. El que acabas de dibujar fue el Diablo Rojo de Hensokyo, así que no hay duda de que hay una carta de monstruo en tu mano. Esta vez el ataque fue neutralizado directamente. Entonces, ¿puedo descartar una carta de monstruo en tu mano? Dicho esto, Wanzangmu también miró las tres cartas de Yui que aparecieron frente a él. El Diablo Rojo de Hensokyo. El Pequeño Diablo de Hensokyo. Municipio de Fantasía Ciudad Roja que nunca duerme. Dos cartas de monstruo y un hechizo de ataque rápido. Esta magia de ataque rápido es un poco problemática, pero todavía tengo una oportunidad. Mientras Wanzangmu pensaba, una expresión de diversión apareció gradualmente en el rostro de Yui. Wanzangmu, te daré un consejo. Simplemente tira el Pequeño Diablo de Hensokyo. Quizás puedas sobrevivir a otra ronda. Si eliges el Diablo Rojo de Hensokyo, definitivamente perderás. Y la humillación que quieras, puedo satisfacerte en esta ronda. Las palabras burlonas de Yui inmediatamente hicieron que el rostro de Wanzangmu se volviera extremadamente feo. Este tono de lástima por sí mismo desafió e insultó enormemente su autoestima. Parece que este consejo se da porque siento pena por mí mismo. El par de ojos llenos de ira, sin decirle una palabra, presionaron directamente al Diablo Rojo de Hensokyo. Tiro el Diablo Rojo de Hensokyo que tienes en la mano. Ahora lo único que te queda es el monstruo de 3 estrellas. Es un monstruo con solo 1000 puntos de poder de ataque y defensa. Es realmente una lástima, Wanzangmu, diciendo esto, Yui y arrojó directamente la magia de ataque rápido en su mano. Magia de ataque rápido. Hensokyo. Red Needless City está activado. Puedes activar esto desterrando cualquier cantidad de cartas mágicas y de trampa Hensokyo de tu propio cementerio, y apuntar a esa cantidad de monstruos en el campo de tu oponente. Esos monstruos destruyen. Sin embargo, después de eso, necesito enviar un Hensokyo de tipo demonio en mi campo al cementerio. En un instante, una luz escarlata cayó directamente sobre la cabeza de la carta de Firedemon. El Hensokyo de mi campo al cementerio. Bajo el bautismo de luz escarlata, ya no había ni un solo monstruo en el campo. Sin embargo, Wanzangmu también dio un suspiro de alivio, porque el poder de ataque combinado de los monstruos en tu campo es de solo 3300 puntos. En la próxima ronda, yo me ocuparé de todos tus diversos monstruos peces, imposible. Eso es, antes de que terminara de hablar, vi un demonio escarlata aterrizando donde estaba Rumia hace un momento. Todavía había una sonrisa burlona en la comisura de su boca y la lanza escarlata exudaba un poco de frialdad. El rostro de Wanzangmu estaba lleno de incredulidad. Imposible, ¿no envíes monstruo al cementerio? Espera, eso es, en ese momento, Wanzangmu notó la carta trampa en el backfield de Joey. Hensokyo Gangnir. Si esta carta es desterrada debido al efecto de Hensokyo Gangnir, solo puedes activar esta carta apuntando a un monstruo diablo rojo de Hensokyo o Remilia en tu cementerio. Ese monstruo es invocado de modo especial en posición de ataque, y después de eso, usa esta carta como carta de equipo para equipar ese monstruo. El diablo rojo de Hensokyo barra 5 estrellas barra clan demoníaco barra oscuridad barra ataque. 2200 defensa. 2000 también había una sonrisa juguetona en los labios de Yui. ¿No lo dije? Si descartas al pequeño diablo de Hensokyo, quizás puedas sobrevivir a otra ronda. Si eliges el diablo rojo de Hensokyo, definitivamente perderás. El cuerpo de Wanzangmu estaba temblando, parecía como si estuviera al borde del colapso. Sin embargo, Yui ya comenzó a dar órdenes a los monstruos en el campo. Exclamación de apertura el diablo rojo de Hensokyo. Ataque directo. Al escuchar esto, Remilia también tenía una expresión ligeramente insatisfecha en su rostro. ¿Eh? Pensé que, como la última vez, me pidieron que fuera la estrella más brillante de la escena. Tui. Punto punto punto. Extrañar. Piensas demasiado. Piensas demasiado. Ese tipo se atrevió a llamar monstruo a Cerno y a los demás. Lo he aguantado durante todo un juego. ¿Por qué no lo arreglo ahora? La he hecho un poco mal, señorita. Remilia no pudo evitar mirar de reojo las desagradables palabras de Yui. Miró a Cerno y a los demás que estaban a punto de hacer un movimiento, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. Es así. Escúchalo un rato. Después de agitar sus manos con gracia, Remilia arrojó a Gungnir. La lanza penetró el cuerpo de Wanzangmu e inmediatamente redujo su salud. Wanzangmu. LP. 4000-1800 Wanzangmu. A continuación, probemos el poder del monstruo pez en tu boca. No te preocupes. Todos los demás en el dormitorio azul han visto sus puntos de salud reducidos a cero por monstruos con al menos 4 estrellas de mi lado. Solo tú, el monstruo débil con un poder de ataque de menos de mil y un nivel de solo 2 estrellas, fue reducido a cero. Pruebe probar este trato diferencial. Esto es lo que tú mismo me dijiste. ¿Quieres que te humille? Te he satisfecho. La voz diabólica de Yu Yu de repente hizo que el rostro de Wanzangmu se volviera aún más feo. A sus ojos, Yu Yu era como un demonio que arrojaba su autoestima al suelo y la aplastaba. Incluso podía sentir los ojos punzantes de los estudiantes en el dormitorio azul detrás de él. El miedo al fracaso ha empezado a llenar mi cuerpo. Parecía poder sentir la frialdad de la sangre fluyendo por su cuerpo. Simplemente regañé así a esa gente en el dormitorio azul, pero al final yo, en cambio, estos monstruos peces estaban reduciendo los puntos de vida a cero. A mí y sus ojos estaban llenos de vacilación. Exclamación de apertura el espíritu de hielo de Hensokyo. Lo que es muy gracioso es que Yu Yu también salvó especialmente al gran duende con el mayor poder de ataque para el golpe final. En un instante, la salud de Wanzangmu llegó a cero. Wanzangmu. LP. 1800 0 En el momento en que el valor de salud se redujo a cero, los ojos de Wanzangmu parecían haber perdido por completo su brillo. La escena estaba completamente en silencio. Pede. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 20 Yu Yu. Trajiste a alguien aquí para hipnosis, pero solo querías jugar a las cartas con él. Auuu, como se esperaba de Yu Yu. El duelo de hoy estuvo invicto. HMM, el hermano Yu Yu es realmente fuerte, incluso ese Wanzangmu ganó fácilmente. Youhohuda y Yimaru Fujisho, que estaban comiendo y bebiendo en Phoenix Godzie show, dijeron esto con total admiración. Especialmente cuando mencionó el duelo anterior con Wanzangmu, el rostro de Yuchenjudai mostró un fuerte deseo de desafiar, como si estuviera ansioso por correr hacia adelante y batirse en duelo con Yu Yi. Es una pena que Yu Yi haya dicho que tendría tiempo para batirse en duelo consigo mismo en el futuro. Después de pensar en esto, Yu Chen Judai no tuvo objeciones. Yu Yi tenía algo que tenía que admitir, y eso era, cuanto más deliciosa es la comida, más gente la espera. Es más, Yu Yi le dijo lo mismo a Misawa, así que Judai no tuvo ninguna objeción. Al escuchar esto, Yu Yi se sintió muy tranquilo. No es extraño derrotar al actual Wan Zang Mu, después de todo, la fuerza del oponente no es tan fuerte. Sin embargo, lo que hace que Yu Yi esté aún más satisfecho es el valor de asombro que recibió de Wan Zang Mu. El duelo ha terminado, las recompensas han comenzado a liquidarse y se han obtenido 1200 puntos de asombro. Progreso actual. 8000, 10.000. Tengo que decir que el valor de asombro obtenido de Wan Zang Mu es realmente satisfactorio. La mayoría de ellos solo tienen una producción de 100 a 200, y la mayoría de ellos solo tienen una producción de alrededor de 300 a 400 puntos. Inesperadamente, Wan Zang Mu en realidad obtuvo hasta 1200 puntos. ¿Qué es esto? La producción de este tipo es equivalente a la de Wan Zang Mu, pero es 10 veces mayor que la de otros. Hay que decir que el chico con Wan Zang Mu realmente tiene miedo desde el fondo de su corazón. En el momento en que pierda, se avergonzará frente a todas las personas en el dormitorio azul e incluso perderá su dignidad. De lo contrario, no obtendrías tantos puntos de asombro. Pensando en esto, el rostro de Yu Yi gradualmente mostró una expresión de satisfacción. Es una pena que la próxima vez no haya tanta lana. Esta vez he recogido suficiente lana y no conseguiré mucha más si sigo recogiéndola. Por lo tanto, si quieres recolectar otra lana grande, tendrás que esperar hasta más tarde. Sin embargo, esta vez, Yu Yi todavía está muy satisfecho. Después de todo, después de dejar el duelo clandestino, todavía puedo tener unos ingresos tan estables. Después de que llegó Kixin, fue como entregarse comida a sí mismo uno por uno. El capítulo final del mundo diferente te permite batirte en duelo con el mundo de los elfos para cosechar lana. Cuando llegue el momento, no habrá tantos elfos. El próximo objetivo ya está claro. Como si pensara en algo, una sonrisa apareció gradualmente en el rostro de Yu Yi. Era obvio que escuchó las palabras de Yu Yi y una expresión de curiosidad apareció en el rostro de Yu Chen Huda y... Oye. ¿Tú, Yi, a quién planeas retar a duelo? Mientras decía eso, los ojos de Yu Ho Huda y estaban llenos de expectación. Maru Fujisho, por otro lado, lamentó silenciosamente en su corazón por el duelista que fue encontrado por Yu Yi. El ojo de Wanzan antes obviamente fue dañado por el golpe. Los próximos duelistas probablemente tendrán que soportar el mismo golpe. Especialmente para un tipo como este que piensa que es un muy buen estudiante destacado y parece el jefe del mundo. Al escuchar esto, Yu Yi negó levemente con la cabeza, pero no dijo mucho. No, no planeo pelear con nadie más la próxima vez. Después de todo, tengo que tomarme un descanso, ¿verdad? Las palabras de Yow Yi hicieron que Yu Chen Huda ya sintiera levemente, sin sorprenderse en absoluto. La conmoción de Yu Yi hoy ya es lo suficientemente grande. No importa cuánto gane, el 80% de las personas detrás de él estarán entumecidas y no será interesante. Por eso es mejor descansar en este momento. Además, Yow Yi Download está en el centro de atención, ¿quién aceptaría un duelo con Yow Yi? Es más, los duelos consumen bastante energía, por lo que es normal tomarse un descanso. Después de casi terminar la cena, Yu Ho Huda y se despidió de Yu Yi y luego se llevó a Maru Fujisho. Jeje, regresemos primero al dormitorio rojo. Hasta mañana, Yow Yi. Hermano Yu Yi, nos vemos mañana por la mañana. Los dos dijeron esto y caminaron hacia el dormitorio rojo. Por otro lado, Yu Yi, después de despedirse de ellos dos, pensó por un momento y no regresó al dormitorio de Wang de inmediato. El objetivo de Yu Yi es la columna vertebral de Duel Academy. Este debería ser un lugar con el que mucha gente esté familiarizada. Aquí ocurrió un raro juego oscuro en los primeros días de GX. Allí hay un dormitorio especial para estudiantes abandonado. El dicho en Duel Academy es que una gran cantidad de estudiantes desaparecieron allí en el pasado. Por razones de seguridad, la escuela cerró el lugar y finalmente decidió usarlo como un dormitorio abandonado. De hecho, según las noticias que Yu Yi recibió del director Samejima, se dice que aquí ocurrió un juego oscuro. El director Samejima también investigó en ese momento, pero no pudo encontrar ninguna información. Después de todo, aunque ha estado expuesto a duelos subterráneos, los duelos oscuros le resultan demasiado desconocidos. El mundo entero sabe cómo batirse en duelo en la oscuridad, pero la proporción entre los duelistas no es tan grande como se esperaba. Especialmente en los años posteriores al regreso del faraón al inframundo, sucedió algo grande en el mundo del duelo. Aunque hay duelos oscuros, en realidad nunca ocurren al aire libre. Por lo tanto, con la red de inteligencia de Yu Yi, no se puede encontrar nada. Pero ahora Yu Yi planea ir allí y echar un vistazo. Ese lugar fue usado para duelos oscuros en el pasado. Como presidente de la academia, Kajemaru probablemente lo vigiló de cerca. Después de todo, después de que el falso titán duelista oscuro fue tragado por la oscuridad allí, se convirtió en el duelista oscuro de las siete estrellas del lado de Kajemaru. Yu Yi definitivamente no lo creería si Kajemaru no estuviera mirando nada. Quizás puedas conocer a un duelista de siete estrellas con anticipación. Por cierto, la mayor impresión de Yu Yi sobre este dormitorio abandonado fue en el capítulo siete estrellas. Después de que Asuka fue llevada allí por la hipnosis de titán, acabas de encontrar a alguien con quien jugar a las cartas. Hermano, eres un caballero. Este tipo de cosas que hacen que la gente quiera quejarse probablemente solo ocurra en el mundo de los juegos de cartas. Lentamente, Yu Yi llegó frente a este dormitorio abandonado. Si miras con atención, verás que hay plantas desconocidas arrastrándose por allí. La puerta de madera y la tabla de madera clavada en ella se han deteriorado durante mucho tiempo debido al tiempo. Un lugar tan especial, combinado con el ambiente oscuro que lo rodea, en realidad le da a la gente una sensación de miedo desconocida. La linterna se levantó ligeramente y la luz brilló sobre la ventana rota y los vidrios rotos a su alrededor. En esta dirección, la luz brilló hacia el dormitorio. Aunque había luz en la habitación, la vista general todavía estaba oscura. Este es definitivamente un buen lugar para desarrollar la industria de las casas embrujadas de terror. Yu Yi se quejó así, pero se acercó sin ningún miedo. Aunque las regulaciones escolares claramente prohíben a los estudiantes acercarse al edificio escolar abandonado en la montaña trasera, pero lo siento, es genial tener un baxtaje. Sabes, originalmente vine aquí para duelos oscuros, y ser estudiante era solo un pasatiempo. Pero cuando caminé hacia la puerta del dormitorio, me pareció notar algo. Yu Yi miró pensativamente detrás de él y, sin decir nada, simplemente entró directamente. Después de que Yu Yi entró al dormitorio, una hermosa figura salió lentamente. Después de que Yu Yi entró al dormitorio abandonado, siguió algunas pistas en la pared y llegó directamente a un lugar similar a un sótano. Sin embargo, en lugar de decir que esta es una habitación de esta casa, en realidad es más adecuado describirla como una cueva. Hay paredes de roca talladas con varias criaturas extrañas, y en el centro hay una plataforma ritual circular. A primera vista, parece como si se estuviera realizando algún ritual antiguo. Poco a poco, apareció una sombra junto a Yu Yi, con los ojos fijos en allí. Pachuli, ¿puedes ver algo? Yu Yi miró a la otra parte inconscientemente y no pudo evitar preguntar. No sabía mucho sobre esto. Fue Pachuli quien había estado estudiando el Dark Duel en este mundo y algunas cosas sobre los elfos. También fue Pachuli quien sugirió que Yu Yi debería encontrar el Dark Duel. Después de mirar durante mucho tiempo, Pachuli negó con la cabeza. No puedo ver nada famoso, pero estoy seguro de que este lugar probablemente fue un antiguo lugar ritual en el pasado. Y no sé si es mi imaginación, pero siempre siento que la estructura de este ritual huele al producto de un alquimista. Frotándose la barbilla, los ojos de Pachuli parpadearon un poco. Yu Yi asintió levemente, no muy sorprendido por las palabras de Pachuli. Después de todo, existen especialidades en las artes y todavía es muy problemático estudiar cosas de mundos diferentes. Es más, la propia Pachuli dijo que esto era producto de un alquimista y no sabía mucho al respecto. Por cierto, ¿no tienes la piedra filosofal? Tú, Yi, no pudiste evitar quejarte así. Esa cosa no es producto de la alquimia. Sería más exacto decir que es una piedra elemental. Pachuli puso los ojos en blanco y dijo con calma. Yu Yi asintió levemente, miró hacia un lado con los ojos y agitó su linterna en esa dirección. Oye. Es hora de salir. Te descubrí hace mucho tiempo. En el momento en que Yu Yi terminó de hablar, la figura de Pachuli desapareció repentinamente del lado de Yu Yi. Sonó una voz algo desconcertada. Bajo la iluminación de una linterna, una chica vestida con un uniforme obelisco azul salió lentamente, con el rostro lleno de dudas y curiosidad. Únete a Asuka. Pede. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 21 ¿Eres un duelista oscuro o soy yo un duelista oscuro? Oye. Es hora de salir. Te descubrí hace mucho tiempo. Cuando Yu Yi terminó de hablar, Tian Sang Yuan Asuka salió lentamente por la puerta con una expresión de perplejidad en su rostro. Antes de que Asuka pudiera decir algo, Yu Yi dijo algo como esto con un tono de burla o algo desconocido. No hagas un ruido tan fuerte la próxima vez que me sigas. ¿No sabes que hay maleza alrededor del dormitorio abandonado y que el sonido de pisarlas puede detectar fácilmente al seguidor? Al ser quejada así por Yu Yi, Asuka también mostró una mirada sutil en su rostro. Dicho esto, ¿mi método de seguimiento es tan malo? Sin embargo, aunque vine aquí con Yu Yi, pero este no es el lugar al que deberías venir. Pensando así, los ojos de Asuka continuaron cayendo sobre Yu Yi. Entonces, Asuka no pudo evitar hacer sus propias preguntas. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿No lo sabes? Ha habido muchos estudiantes desaparecidos aquí. Después de cenar, planeaba hablar con César sobre su hermano. Especialmente recientemente, es casi es momento otra vez, cuando mi hermano desapareció aquí, en esta época del año, tengo que ir al dormitorio abandonado y echar un vistazo. Pero inesperadamente, antes de dar unos pasos, vio a Yu Yi salir del dormitorio de Wan. La dirección en la que caminaba la otra parte resultó ser la dirección del dormitorio abandonado, lo que hizo que Asuka se acercara con curiosidad. ¿Por qué vino Yu Yi aquí? Acababa de ingresar a la escuela por menos de un día, por lo que probablemente no sabía lo que estaba pasando aquí en Duel Academy, pero la sensación en este momento parecía como si hubiera venido aquí para la ceremonia en este sótano. ¿Sabe algo o está diciendo? Cuando Asuka pensó en esto, no pudo evitar mostrar una expresión de anticipación en su rostro. Sin embargo, Yu Yi no respondió a la otra parte, sino que lentamente dio un paso adelante. Bajo la mirada ligeramente asustada de Asuka, agarró el brazo de la otra parte y luego tiró de ella con fuerza. Espera, tú eres, Asuka inconscientemente comenzó a luchar, pero fue bloqueada por las palabras de Yu Yi. ¿Qué quieres preguntar? Es mejor esperar hasta que el asunto termine. Después de todo, los invitados vienen ahora. Por supuesto, el anfitrión primero debe entretener a los invitados. De lo contrario, será muy grosero. Asuka estaba un poco sorprendida, invitada. Bueno. Mientras estaba aturdida, Yu Yi ya había apartado a la otra parte y se había quedado mirando la entrada del sótano. Justo cuando Asuka entró, Yu Yi sintió un aura penetrante. No es la atmósfera de este sótano, es algo indescriptible. Si Asuka puede salir o no, no le importa mucho a Yu Yi, pero el aura impregnante hace que Yu Yi tenga que preocuparse. Si mi suposición es correcta. La oscuridad, se acerca. Tú, Yi, no sabías por qué surgieron esos pensamientos en su corazón. Puedes sentir que algo se acerca hacia ti. Jejejejejejejejejeje, tal como pensaba Yu Yi, una voz muy penetrante sonó lentamente, haciendo que Yu Yi frunciera ligeramente el ceño. No sé por qué, pero el espacio circundante parece volverse más oscuro. La luz de la linterna parece tan frágil en esta oscuridad. Una vaga sombra se balanceaba como un espejismo. Tienes razón. Dado que hay invitados aquí, entonces yo, el maestro, también debo entretener a invitados como tú que han venido de lejos. De lo contrario, parecerá que yo, el maestro, soy demasiado grosero. Como si sintiera una oleada de aire frío, Asuka inconscientemente se acercó a Yu Yi. Al mismo tiempo, mirando la sombra frente a él con dudas y vigilancia, Asuka no pudo evitar hablar. ¿Quién es esa persona? ¿No siempre piensas que la desaparición de tu hermano está relacionada con el Dark Duel? ¿No es este el Dark Duelist? Dijo Yu Yi con una sonrisa, lo que hizo que las pupilas de Asuka se encogieran de repente. No preguntó cómo sabía Yu Yi acerca de su hermano. La última frase fue la más importante para ella. ¿Existe realmente el legendario Duelo Oscuro? Entonces parece que la desaparición de mi hermano realmente está relacionada con, hasta ahora, sólo había aprendido algunas cosas sobre el Duelo Oscuro de César. César dijo que había oído hablar del Duelo Oscuro en el pasado. En cuanto a cómo lo escuchó, Yu Yi cree que probablemente se lo mencionó a Samejima, por lo que César también debe haber oído hablar de eso. Después de todo, es normal que un discípulo escuche algunos secretos de vez en cuando mientras escucha la charla de su maestro. Más tarde, Asuka aprendió más o menos sobre el Dark Duel desde aquí. La sombra frente a él era como un fantasma que se alimenta de criaturas, y las dos personas frente a él eran alimento del otro. Aunque Yu Yi quería usar la linterna en su mano para ver claramente el rostro de la otra parte, pero incluso si iluminas con una linterna el rostro de la otra persona, aún así no podrás penetrar la profunda oscuridad. La codicia, la destrucción e incluso la maldad que provenía de la oscuridad hicieron que la respiración de Asuka se acelerara un poco. Yu Yi miró al oponente con curiosidad. Nunca había visto al oponente entre los duelistas de las siete estrellas, y este tipo no existía en el trabajo original. ¿Es realmente un efecto mariposa o algo así? Además, según lo que dijo Semejima en la obra original, la leyenda de esta isla desde la antigüedad ha sido utilizar duelos para apoderarse de la llave y liberar el sello de los tres demonios fantasmas. En otras palabras, la historia de las siete estrellas es... Hace mucho tiempo, y tal vez a partir del sello de los tres demonios fantasmas, siete estrellas ya existió, por lo que no es imposible que dicha organización se actualice e incluso se cambie el jefe. Oh, parece que los estudiantes de esta isla son todos flores que viven en el invernadero. Parece que nadie ha experimentado la sangre. Tu hijo tiene un olor muy delicioso, bajo la mirada de esta sombra negra, el cuerpo de Yu Yi se llenó de fluctuaciones espirituales bastante poderosas. Este es un duelista que puede comunicarse con los elfos e incluso tomar prestado su poder. Además, la otra parte puede ignorar la influencia del aura oscura en su cuerpo. En cierto sentido, ya es un duelista bastante poderoso. Puedes sentir la diferencia con solo mirar el sudor frío en la frente de la chica de allí. ¡Qué delicioso poder de los elfos! Si puede tragarte en la oscuridad, definitivamente será una escena maravillosa. Déjame a mí este poder de los elfos para que lo guarde, muchacho, mientras la sombra hablaba, la oscuridad comenzó a erosionarse en todas direcciones con él como centro. Poco a poco, el aura de oscuridad envolvió los alrededores y Yu Yi no pudo evitar mirar a su alrededor. Compañero Yu Yi, tienes que irte de aquí rápidamente. Este duelista oscuro es muy malo. Asuka no pudo evitar decir esto. El sudor frío en su frente y los puños cerrados ya mostraban su presión psicológica. Pero, es demasiado tarde, mira a tu alrededor, eh. Después de que Yu Yi se lo recordara, Asuka se dio cuenta de que los alrededores habían estado envueltos en oscuridad. Sin saberlo, los dos habían caído en un espacio oscuro. Yu Yi entrecerró los ojos ligeramente. ¿Puede este hombre tomar la iniciativa de comenzar un duelo oscuro sin recurrir al ritual aquí? Él es verdaderamente un duelista oscuro, sería genial si pudiera intentar hacer esto alguna vez. La sombra negra tenía un tono orgulloso. Aunque estaba elogiando a Yu Yi por su vigilancia, de hecho la arrogancia y la alegría en sus palabras eran bastante obvias, e incluso casi puso una expresión que te convencería. Chico, estás bastante alerta. Sí, si no puedes derrotarme en un duelo, es absolutamente imposible escapar de esta oscuridad, así que, antes de que la otra parte pudiera terminar de hablar, Yu Yi ya había levantado el brazo que llevaba el disco de duelo. Vamos a batirnos en duelo. Duelo oscuro. El perdedor será enterrado en el oscuro abismo. Cierto. Mientras decía eso, una sonrisa apareció en la esquina de la boca de Yu Yi. ¿No es este el momento que estaba esperando? Sombras. Punto punto punto. No sé por qué, pero siempre siento que los movimientos de esta persona son más hábiles que los míos. ¿Eres el duelista oscuro o soy yo el duelista oscuro? Pede. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 22 Remilia. ¿Por qué terminé tirado en el cementerio otra vez esta vez? Detecté el inicio del duelo, comencé a acumular puntos de asombro. El número actual de puntos de asombro. 8000 puntos. Mazo actualmente desbloqueado. Gensokyo Red Mist Mutation, tasa de desbloqueo 100%. Duelo oscuro. ¿Quieres tener un duelo oscuro con este chico, compañero de cero? Al escuchar esto, Asuka también tenía una expresión seria en su rostro. El Dark Duel es un duelo legendario y el perdedor sin duda caerá en el abismo de la oscuridad. Según lo que sé, no hay absolutamente ninguna duda sobre el peligro de un duelo oscuro. Y parece que el daño recibido en el duelo oscuro se devolverá directamente al cuerpo. Compañera de clase Yui, Asuka miró a Yui con profunda preocupación en sus ojos. Sin embargo, Yui no prestó atención a las preocupaciones de Asuka en absoluto. Después de todo, vino a esta escuela solo para encontrar el Dark Duel. Sin suficiente lana, ¿quién estaría dispuesto a venir aquí para ser estudiante? Duelo. Yui. 4000 vs sombra negra. 4000. Cuando las palabras de los dos cayeron, la luz indicadora de detección de duelo que se muestra en la placa de duelo usada por ambas partes cambió de rojo a azul. Este duelo con las almas de ambas partes en la línea comenzó. Haré el primer ataque y robaré cartas, 6 cartas en mano. Black Shadow fue el primero en sacar una carta de su disco de duelo, que simboliza el comienzo de este duelo. Activo la magia normal Snacker Rain de la tarjeta en mi mano. El efecto de esta carta es que solo se puede activar descartando una carta en tu mano. Envía 4 monstruos tipo reptil del mazo al cementerio. Tan pronto como apareció la sombra negra frente a él, apiló 5 cartas directamente en su cementerio. Tú, Yui, frunciste levemente el ceño, monstruos reptiles, ¿hay monstruos reptiles más poderosos? Para ser honesto, no me impresionó mucho. Entonces, invoqué normalmente a Naya, la hechicera del reino oscuro desde mi mano en posición de defensa. El agua del mundo oscuro Naya barra 4 estrellas barra reptiliano barra oscuridad barra ataque. Cero defensa. 2000 En un instante, una serpiente gigante negra de dos cabezas de aspecto muy extraño apareció en el campo del oponente. Tenía un aura muy extraña y un loto dorado creciendo en ella. Yui arqueó levemente las cejas, un monstruo en el campo Ming-Gie. Nunca lo oí. No es culpa de Yui. Después de todo, Yui es un Yu-Gi-Oh que se metió en la animación después de ver las primeras 4 partes, no pudo ver la quinta parte después de ver las cartas de acción. Todavía no podía soportarlo. Después de ver la quinta parte, Yu-Gi-Oh. De Yui terminó en las primeras 4 partes. Incluso Yu-Gi ni siquiera había jugado cartas reales y Igo en ese momento. Og un poco y nunca lo había tocado antes de ver la animación. El juego de cartas real terminó inmediatamente después de ver la animación. Más tarde, cuando regresé al pozo, era Duel Link y comencé a jugar en el servidor internacional. Se puede decir que no sabía nada sobre las nuevas cartas lanzadas por Og, pero había escuchado a otros hablar sobre ellas. Markash y Ang-Gian y así sucesivamente, en lo que respecta a Master Duel, había jugado un poco cuando se lanzó el servidor por primera vez, pero dejé de jugar más tarde. Por lo tanto, mi comprensión de Og definitivamente no era tanta como la de aquellos que ya conocían bastante bien Og. Completamente incomprensible. Digamos que nunca he jugado a Xiang-Gian o Bran. Por lo tanto, después de ver el mazo del oponente, es normal que Yu-Gi no lo entienda en absoluto. Ming-Gi. Una baraja que nunca antes había visto. Asuka también tenía una expresión solemne en su rostro. Activo el efecto de Naya, la hechicera del inframundo. Esta carta solo puede activarse cuando la invocación o invocación especial de esta carta es exitosa. Agrega una carta mágica barra trampa Ming-Gi de tu mazo a tu mano. Elegí recuperar el nenúfar serpiente del reino Ming en mi mano. Después de eso, activé el campo mágico origen del mundo oscuro. En el momento en que se activó el campo mágico, la oscuridad circundante se volvió más intensa. Incluso frente a Yu-Gi y otros, se estaban reuniendo vórtices negros. El aura que surgía del vórtice negro hacía que la gente sintiera oleadas de siniestro. Tú, Yu, podías sentirlo, era un verdadero remolino. Todas las cartas utilizadas por los duelistas oscuros pueden manifestar existencias físicas. Esta ya no es la llamada imagen virtual, sino algo real. Después de esto, activaré la magia permanente, el Giao gigante del reino oscuro. El efecto de la gran inundación del reino Ming está activado. Una vez por turno, envía un monstruo de tu mano o campo al cementerio. Solo puedes activarlo apuntando a un monstruo tipo reptil en tu cementerio que tenga atributos diferentes a los de Es Monstruo. Es Monstruo es invocado de modo especial. Envío el atributo oscuro Zoa of the Dark Realm en mi mano al cementerio, y luego invoco de manera especial el atributo de Luz of the Abyss del atributo oscuro en el cementerio en posición de ataque. Dios del mundo oscuro Ogdo Abyss barra 10 estrellas barra reptiliano barra luz barra ataque. 3100 defensa. 2200 En un instante, acompañado de un rugido que hizo que la gente no pudiera evitar taparse los oídos, una figura enorme apareció frente a Yu-Yi. Era una serpiente gigante con alas en la espalda y sus ojos feroces miraban a Yu-Yi. Frente a él, como si pensara por dónde empezar, haciendo que Yu-Yi sintiera una incomodidad física. Si estuviera de su lado, esta postura tranquila podría llamarse hermosa. Porque desde la perspectiva del oscuro, es realmente guapo. Pero, si la otra persona lo mira como si estuviera mirando a una presa, entonces es pura incomodidad física. Incluso en el momento en que apareció el oponente, Yu-Yi pudo escuchar la voz de Lin-Men saliendo de sus oídos. Tú, Yi, ten cuidado, este sentimiento no es nada bueno. HMM, puedo sentirlo, Yu-Yi asintió levemente, esto es algo visible a simple vista. Asuka no pudo evitar tener una expresión de sorpresa en su rostro. En la primera ronda, en realidad convocó de manera especial a un monstruo con un poder de ataque de 3100 puntos, que es 100 puntos más en poder de ataque que el antiguo gigante mecánico del profesor Chronos, y su nivel sigue siendo de 10 estrellas. Antiguo gigante mecánico. ¿Eres educado? Mi ronda aún no ha terminado. Si esto te sorprende, solo puedo decir que te sorprendió demasiado pronto. Después de ver la sorpresa en el rostro de Asuka, Sombra obviamente se sintió bastante feliz. Sin embargo, su turno aún no ha terminado. Entonces, se activó la magia normal que acabo de recuperar de mi mano. Serpiente nenúfar del reino Ming. Envía un monstruo de tipo reptil desde tu mazo al cementerio. Después de eso, si hay 5 o más tipos de monstruos de tipo reptil en tu cementerio, puedes seleccionar un monstruo de tipo reptil de tu cementerio e invocarlo de modo especial. Envié a Nur, el hechicero del reino oscuro en mi mazo al cementerio y luego resucité a un monstruo reptil de mi propio cementerio. El monstruo que quiero resucitar es Mingie Concubine, Amnesia. Vamos. Invocaré de forma especial a Mingie Concubine, Amnesia en posición de ataque. En un instante, un monstruo con una parte superior del cuerpo humanoide y una cola de pitón retorciéndose mientras la parte inferior del cuerpo apareció en el campo del oponente. El oponente también llevaba una armadura dorada y sostenía un cetro dorado en su mano. Aunque el aura de su cuerpo es inferior a la del dios del reino Ming junto a él, no es muy diferente. Mingie Fei, Amnesia barra 8 estrellas barra reptiliano barra oscuro barra ataque. 2.700 defensa. 2.100. Después de eso, activo el efecto especial de Dusk of the Dark World, Cas en el cementerio. Si esta carta existe en el cementerio, puedo activarla liberando un monstruo en mi campo. Esta carta es invocada de modo especial. Después de eso, el oponente puede seleccionar un monstruo de su cementerio e invocarlo de modo especial con sus efectos negados. Libero a Naya, el hechicero del reino oscuro en mi campo e invoco de modo especial esta carta en posición de defensa. Sin embargo, no hay monstruos en tu cementerio, así que no puedes convocarlo de manera especial. El crepúsculo del mundo oscuro Cas barra 8 estrellas barra reptiliano barra luz barra ataque. 400 defensa. 2.400. Entonces, el efecto especial de Crepúsculo del mundo oscuro, Cas, si esta carta se invoca de modo especial con éxito, solo se puede activar apuntando a un monstruo Minder World con 4 estrellas o menos en tu propio cementerio. Es monstruo o es invocado de modo especial. Excepto cuando el monstruo especialmente convocado por este efecto abandona el campo. Quiero invocar de modo especial a Zoa, el desierto del mundo oscuro en el cementerio en posición de ataque. Desierto del reino oscuro Zoa barra 4 estrellas barra reptiliano barra oscuridad barra ataque. 1500 defensa. 1700. Cuando la invocación especial tiene éxito, se activa el efecto del desierto del mundo oscuro, Zoa. Esta carta solo se puede activar cuando se envía al cementerio desde el campo o cuando se invoca especialmente desde el cementerio. Tu oponente roba una carta del mazo y tu robas una carta que no sea Zoa del mazo. Se agrega el monstruo Mingi a la mano. Después de eso, ambos jugadores eligen una carta de su mano para enviarla al cementerio. Dicho esto, Sombra añadió una carta de su mazo a su mano. Agregaré la segunda naya del reino oscuro a mi mano. Al mismo tiempo, Yu-Yi frunció levemente el ceño y luego silenciosamente sacó una tarjeta. Lo que quiero enviar al cementerio es la naya del mundo oscuro que acabo de encontrar en mi mano. Envía el diablo rojo de Hensokyo al cementerio. Remilia. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Por qué terminé otra vez tirado en el cementerio esta vez? Pd1. Espere hasta que la tarjeta esté en los estantes antes de continuar enviándola. Descubrí que la cantidad de palabras relacionadas con el trabajo también se incluye en la cantidad de palabras antes de colocarla en los estantes, así que olvídelo. PS2. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 23 de Emilia. Dios, ve a un lugar fresco y quédate. Al ver a Joey enviando al monstruo al cementerio, la sombra negra de repente dejó escapar una risa contagiosa. Debido a que enviaste los monstruos en tu mano al cementerio, en este momento, activé los efectos de la gran inundación del reino oscuro y la princesa del reino oscuro, Amnesia. El efecto de la gran inundación del reino min está activado una vez por turno, solo se puede activar cuando un monstruo es enviado al cementerio del oponente durante la fase principal tuya o del oponente. Envía un monstruo tipo reptil desde el mazo al cementerio. Luego, encadena la gran inundación del reino oscuro y activa el efecto de la concubina del reino oscuro, Amnesia. Esto solo se puede activar cuando un monstruo de la mano o mazo de tu oponente es enviado al cementerio. Selecciona un monstruo reptil claro o oscuro de tu propio cementerio, excepto Amnesia, para convocarlo de manera especial. En primer lugar, me ocupé del efecto de la reina del mundo oscuro, Amnesia. Elegí invocar de modo especial al rey del mundo oscuro, Aaron en mi cementerio en posición de ataque. Rey del mar, Aaron barra 8 estrellas barra reptiliano barra luz barra ataque. 2.500 defensa. 2.800. Luego, lidia con el efecto de la gran inundación del reino oscuro y envía la oscuridad del reino oscuro, alete al cementerio. Entonces, activo el efecto de Darkness of the Dark World, alete en el cementerio. Si esta carta existe en el cementerio, puede activarse liberando un monstruo en tu campo. Esta carta es invocada de modo especial. Después de eso, tu oponente puede seleccionar un monstruo de tu cementerio y agregarlo a tu mano. Libero Zoa, el desierto del reino oscuro en mi campo e invoco esta carta de modo especial. La oscuridad del mundo oscuro, alete barra 8 estrellas barra reptiliano barra oscuro barra ataque. 2.000 defensa. 800 espíritu. Entonces, chico, puedes elegir un monstruo en tu cementerio para agregarlo a tu mano. Sha. Solo hay un monstruo en tu cementerio, elígelo. Tu yi. Punto punto punto. 1. ¿Qué tipo más gracioso, dijiste que solo había un monstruo en tu cementerio y luego me pediste que eligiera? 9. Sin embargo, Yui solo quiere decirle una cosa a este tipo de hombre moralista. Lo que me gusta decirle a un tipo moralista como tú, no. ¿Qué? La sombra negra se sorprendió un poco. 2. Yui se cruzó de brazos con una mirada tranquila en su rostro. 4. El efecto dice la otra parte puede, lo que significa que este efecto no es obligatorio. Por lo tanto, no puedo elegir los monstruos en el cementerio para agregarlos al mazo. Que mi diablo rojo de Gensokyo se quede bien en el cementerio. Después de todo, es el inframundo y es más genial. Ve en Remilia. Punto punto punto. Dios, ve a donde sea genial. Hubo un leve brillo en los ojos de la otra parte, como si su plan hubiera fallado, y chasqueó la lengua con disgusto. Cubro una carta y la ronda termina, cero cartas en mano. Por un momento, mirando a los monstruos en el campo del oponente, Yui no pudo evitar mover ligeramente las comisuras de su boca. El área de monstruos contiene Ogdo Abis, dios del mundo oscuro ataque. 3.100 a Menecia, la princesa del mundo oscuro ataque. 2.700, y crepúsculo del mundo oscuro cas defensa. 3.100, 2.400 rey del reino oscuro, Aaron ataque. 2.500 oscuridad del reino oscuro, Arleth ataque. 2.000. De repente, el campo de monstruos quedó completamente cubierto y había una tarjeta de portada en el campo trasero. Aunque no sé cuál es el efecto, pero el llamativo baile disco de un lado a otro en el cementerio es realmente. Todo un espectáculo. Comparado con la pandilla de Duel Academy, esto es simplemente un golpe de reducción de dimensionalidad. Al comienzo de la décima generación, lo máximo que puede hacer es fusionar y agregar dos materiales para que se peguen, y luego puede agregar como máximo una liberación de fusión para cubrir su propio campo, listo para guardar el campo en cualquier momento, por lo que no no hay más explicación. La situación de César probablemente sea más o menos la misma, a lo sumo un poco más estable que la de Judá. Pero frente a esta fuerza supresora, la mayoría de ellos probablemente se arrodillarán, a menos que vengas a Wangú para cubrir el tablero de la taude enfrente. Dicho esto, durante la era GX, ¿realmente había personas en las 7 estrellas que tenían este nivel de duelo? Te creí cuando dijiste que eras el líder de las 7 estrellas. Al observar los cambios en el campo, Asuka no pudo evitar tener un terremoto de pupilas. Después de tomar una bocanada de aire, habló con voz casi temblorosa. Es imposible, en un turno, 5 monstruos fueron convocados, y todos ellos tienen monstruos con más de 2.000 puntos de ataque. Esta es la fuerza del duelista oscuro, mientras decía esto, le sudaban las palmas. La mirada en los ojos de Yu Yu estaba llena de preocupación. Para Yu Yu, un duelo con un oponente como este, Tu, Yi, levantó ligeramente las cejas y miró de reojo a Asuka detrás de él. Tu hermano Tiansang Yuan Fubuki probablemente ni siquiera pueda derrotarlo en este momento. Los duelistas oscuros también se dividen en niveles, ¿vale? Obviamente, la calidad de este producto no es baja. Aunque la mano de este tipo está vacía, al menos tiene una zona de ataque completa. Y se puede ver que este mazo juega con recursos del cementerio. Después de saltar de un lado a otro en el cementerio para activar el efecto, tengo muchas ganas de cubrir el tablero de la taude en el lado opuesto. Si esto se encuentra con un guardia de la tumba o un gran universo, es posible que el oponente ya no esté. Mi turno, robar cartas. 6 cartas en mano Magia Sostenible Fantasía en Gensokyo está activada. Como efecto, cuando se activa esta carta, puedes agregar una invitación a la fiesta de Gensokyo desde tu mazo o cementerio a tu mano. En el momento en que Yu Yu terminó de activar el efecto, la sombra negra agitó su mano y el rey del reino Min comenzó a rugir. El efecto de Min Kayo Alon solo se puede activar cuando el oponente agrega la carta a la mano fuera de la fase de robo de cartas. La mano del oponente selecciona una carta al azar y la envía al cementerio. En un instante, el cetro del oponente apuntó en dirección a Yu Yu. Llegó una ola de olas que envió una carta en la mano de Yu Yu directamente al cementerio. Yu Yu frunció levemente el ceño, pero no tenía intención de detenerse. Activa la magia de ataque rápido Invitación a la fiesta de Fantasito Un SID que acabo de recuperar de mi mano. Esta carta solo se puede activar si no hay ningún monstruo Gensokyo en tu campo. Eliges un monstruo Gensokyo de tu mazo y lo agregas a tu mano. Yo elegí, Miko de Gensokyo. Invoca a la Miko de Gensokyo en posición de ataque. Miko of Gensokyo barra 4 estrellas barra familia de usuarios de magia barra luz barra ataque. 1800 defensa. 1400 Se vio a Kurei Reimu mirando a los monstruos en el campo del oponente con una expresión solemne. La presión que golpeó su rostro hizo que Reimu, que estaba duemiendo, no pudiera evitar refrescarse. Al ver la seriedad en los ojos de Linkman, Yowii naturalmente no se relajó en absoluto. Debería ser que no haya absolutamente ningún lugar para la relajación en el duelo oscuro. Lo mismo le pasó a Yu Yu cuando se enfrentó a un duelo clandestino. Estos dos duelos fueron realmente fatales. Incluso cuando Yu Yu estaba en duelo bajo tierra, llevaba equipo de descarga eléctrica dañado. Sin embargo, la precaución es absolutamente necesaria. El efecto especial de Miko de Gensokyo solo se puede activar cuando esta carta se invoca con éxito o se invoca de manera especial. Invoca de manera especial un monstruo Gensokyo con 4 estrellas o menos del mazo. Invocaré de manera especial al mago de Gensokyo desde mi mazo en posición de ataque. Mago de Gensokyo barra 4 estrellas barra familia de magos barra luz barra ataque. 1500 defensa. 1200 pd. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 24 nivel 6. El monstruo de fusión Gensokyo Redmailing es invocado de modo especial en posición de ataque. Cuando Yuji terminó de hablar, Marisa aterrizó junto a Reimu con una expresión seria. Ella, a quien siempre le había gustado una sonrisa juguetona, también mostró una expresión seria en ese momento. Este es el primer oponente de duelo oscuro de Yuji, por lo que debes prestar más atención. Ya sabes, el daño causado por el duelo oscuro es real. En este momento, los efectos del mago de Gensokyo y el banquete de Gensokyo están activados. El efecto de mago de Gensokyo está activado. Esta carta solo se puede activar cuando la invocación o invocación especial de esta carta tiene éxito. Agrega una carta mágica Gensokyo del mazo a tu mano. Luego, encadena el efecto de Gensokyo Magician para activar el efecto de Gensokyo's Banquete. Solo puedes activarlo cuando invocas de manera especial un monstruo Gensokyo. Selecciona un monstruo del mazo con un nombre diferente al del monstruo que estás. Se agrega un monstruo Gensokyo especialmente convocado a la mano. Primero, ocúpate del efecto de Fantasy of Gensokyo y agrega Gensokyo's Gate a mi mano. Entonces el efecto de mago de Gensokyo agrega a la magia permanente reglas de las cartas mágicas de Gensokyo a la carta de mano. Magia perpetua. Las reglas de cartas mágicas de Gensokyo están activadas. Una vez por turno, debes descartar una carta de tu mano para activar este efecto. Añade a tu mano una carta mágica barra trampa Gensokyo de tu mazo, que no sea reglas de cartas mágicas de Gensokyo. Este turno, no puedes invocar o invocar de modo especial monstruos que no sean monstruos Gensokyo. Envío el espíritu de hielo de Gensokyo al cementerio y luego agrego combinación de las siete luces de Gensokyo a mi mano. Entonces, el segundo efecto de mago de Gensokyo. Una vez por turno, se puede activar descartando una carta en tu mano. Retira una carta mágica Gensokyo del mazo. Envío la granada de Gensokyo al cementerio y excluyó Gensokyo Star Fantasy del mazo seleccionado. En este momento, se activa el efecto de la fantasía de las estrellas excluida. Si esta carta es desterrada, solo puede activarse apuntando a un monstruo Gensokyo en tu campo. Excluye ese monstruo como material de fusión e invoca por fusión un monstruo de fusión con el nombre a esa carta descrito como material de fusión desde el deck extra. No hay duda de que esta serie de operaciones es una operación de rutina para Joui, y también es la operación más hábil. Gensokyo a Kurei Reimu invocado por fusión tiene el efecto de invalidar los efectos de las cartas una vez por turno. Además, Reimu, que ha fusionado monstruos, tiene el efecto de destruir directamente monstruos con 7 o más estrellas sin importar la diferencia en el poder de ataque. Los monstruos en el campo del oponente son monstruos de 8 estrellas o monstruos de 10 estrellas. Es como morir aplastado por la única carta de Reimu. Además, el monstruo de fusión Marisa, que luego fue reclutado especialmente a través de la combinación Gensokyo Nana y Yo, también puede usar la carta superior del mazo del oponente como carta de equipo de forma gratuita una vez por turno, y el poder de ataque sigue aumentando. Incluso si el poder de ataque del oponente es mayor que el de ella, Marisa tiene el efecto de destruir directamente la carta. Es solo que él no invoca a Marisa con frecuencia, por lo que básicamente no puede usarlo. Pero, siempre y cuando no haya sorpresas. ¿Quieres una invocación de fusión? ¿Crees que te daré esta oportunidad? Con un sonido tan extraño, la figura de la sombra negra comenzó a balancearse. El enorme Ming-Hieshen frente a él comenzó a emitir un aura bastante extraña. El efecto de Odo-Avis, el dios del mundo oscuro está activado. A excepción de los monstruos boca arriba invocados especialmente desde el cementerio, todos los monstruos propios y del campo del oponente se envían al cementerio. Este efecto también se puede activar durante el turno del oponente. Este efecto inmediatamente hizo que Asuka, que estaba mirando esta escena desde atrás, exclamara. En este caso, los monstruos en el campo de plasmate Yui no serían, así es. Todos los monstruos que convocaste en el campo serán destruidos por mí en este momento. Con una risa penetrante, las palabras que salieron de la boca de la sombra negra hicieron que Yui no pudiera evitar fruncir el ceño. ¿Realmente interrumpiste en este momento? A Yui no le sorprendió que el oponente activara el efecto en este momento. Después de todo, es imposible que los 5 monstruos del lado opuesto no tengan ningún efecto. Especialmente ese Ming-Hie Shen, con un poder de ataque de 10 estrellas de 3100, es una maldita cosa que no tiene ningún efecto poderoso. Desde este punto de vista, todos los monstruos en el campo del oponente son monstruos que han bailado en el cementerio al menos una vez. Por lo tanto, los monstruos en el campo del oponente nunca se verán afectados. Y los únicos que se verán afectados son, trágalos completamente por mí. Dios del reino Ming. El ataque entrante no tuvo ningún sentido y se tragó a Reimu y Marisa en el patio de recreo. HMM, como era de esperar, la sensación de un duelo oscuro es diferente. Así es, incluso nosotros, los elfos, sentiremos que nos están haciendo daño de manera real cuando peleemos. En medio de una explosión de gemidos ahogados, las dos figuras desaparecieron repentinamente del campo Yowhee. Incluso Yowhee podía sentir vagamente el dolor que provenía de sus cuerpos cuando cayó el poder. Bien y después del duelo real, Yowhee pudo sentir la diferencia con respecto al duelo subterráneo anterior. Sin embargo, no sé si fue una ilusión, pero Yowhee pareció escuchar la voz regocijada de Remilia en el cementerio. Parece decir, ¿ustedes dos fueron golpeados de una manera tan vergonzosa? Pero señorita, ¿dónde está su orgullo de haber sido enviada personalmente por mí? Con una voz de regoleo, la sombra negra señaló el campo de Yowhee y dijo. Todos los monstruos que finalmente convocaste fueron destruidos por mí así. Y en este momento, dado que tu monstruo ha sido enviado al cementerio, puedo activar el efecto de la magia permanente la gran inundación del mar en mi campo para enviar un monstruo tipo reptil desde el mazo al cementerio. Elegí la segunda carta del mazo, desierto del reino oscuro zoa, para enviarla al cementerio. Ahora, la cantidad de monstruos en tu campo es cero y la posibilidad de invocación normal ha desaparecido. ¿Qué más puedes hacer? En mi turno, los ataques de estos monstruos pueden reducir directamente tu salud a cero. Al escuchar las palabras de la otra parte, Yowhee simplemente ignoró las palabras de la otra parte y silenciosamente insertó una tarjeta en su mano en la ranura para tarjetas. Mi turno aún no ha terminado. Magia sostenible. El origen de Hensokyo está activada. Como efecto, cuando se activa esta carta, envió un monstruo Hensokyo desde mi mazo al cementerio, y envió al hijo de Mier y de Hensokyo en mi mazo al cementerio. Mientras decía eso, Yowhee miró a la concubina Minji en el campo del oponente. La concubina Minji en tu campo ya está llena de monstruos, por lo que no puede continuar convocando monstruos de manera especial, por lo que el efecto no se activará. Después de eso, se activa el segundo efecto de Hensokyo Origen. Una vez por turno, debes pagar mil puntos de vida en la fase principal para activar. Excluye los dos monstruos Hensokyo de tu cementerio y elimina un monstruo Hensokyo con ese nivel o inferior del mazo adicional, ignorando las condiciones de invocación. Convocatoria especial Yowhee. LP. 4000-3000-U. Un sonido ahogado salió de la boca de Yowhee, y la oscuridad circundante comenzó a erosionar el cuerpo de Yowhee mientras su salud disminuía, haciendo que Yowhee sintiera un dolor ardiente en su cuerpo. Al ver esta escena, Asuka no pudo evitar tener una expresión de preocupación en su rostro. Compañero de clase, Yi. Por otro lado, la sombra no pudo evitar estallar en una risa triunfal. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. En el Dark Duel, cada disminución de la salud es una opresión dolorosa en el cuerpo. Este es un Dark Duel que puede convertir el daño virtual en un daño sustancial. Yowhee frunció el ceño inconscientemente y el dolor en su cuerpo realmente la hizo incapaz de reaccionar por un momento. No es de extrañar que Yuhohuda y Fubuki tuvieran un duelo oscuro, e incluso si ganaran, al final cayeron. Los estudiantes normales no pueden soportar este tipo de dolor. Sin embargo, esto todavía está dentro del rango de tolerancia de Joui. Pagué 1000 puntos base para excluir al hijo de Mekaru de Hensokyo y Miko de Hensokyo del cementerio. El nivel es de 4 estrellas. Entonces puedo convocar monstruos de manera especial por debajo del nivel 7. Por un momento, Joui miró su mazo extra. Invocará Reimu, no, Reimu de hecho puede ser suprimido, pero, no tiene sentido simplemente suprimirlo temporalmente, así que, Joui sacó una carta del mazo extra y la golpeó directamente en la placa de duelo. Nivel 6. El monstruo de fusión Fantasito Unred Meiling es invocado de forma especial en posición de ataque. Pede. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 25 Tui. Demasiado mayor. Tu mansión Scarlet Devil en realidad ya no le debe su salario a Meiling. Nivel 6. El monstruo de fusión Fantasito Unred Meiling es invocado de forma especial en posición de ataque. Fantasito Unred Meiling barra 6 estrellas barra tipo de guerrero barra oscuridad barra ataque. 2400 defensa. 2000 fusión barra efecto. Familia de Hensokyo más monstruo Hensokyo. Yoshi. Déjame, Hon Meiling, protegerte, compañero del pueblo. Con el sonido de esa voz, la chica que llevaba un Cheong San cayó directamente sobre el tranquilo lugar, con una expresión seria en su rostro, e inmediatamente hizo un movimiento inicial. Asuka, que estaba viendo esta escena, mostró una expresión de incredulidad. Espera, ese monstruo, ¿realmente habló? ¿Será que no es esta una imagen virtual? ¿Es monstruo y podría decirse que es un monstruo de duelo físico? Asuka abrió la boca como si quisiera preguntar algo, pero finalmente se cayó. Incluso si quieres preguntar, definitivamente no puedes hacerlo ahora. Yowi se encuentra actualmente en medio de una batalla difícil. Es más, ahora que hay incluso un duelo oscuro, ¿qué monstruo de duelo puede hablar? En este momento, activo el efecto de la miko de Hensokyo eliminada. Solo se puede activar si se retira esta carta. Selecciona un monstruo Hensokyo del mazo y agrégalo a tu mano. Luego, encadeno este efecto y activo el efecto de la magia continua reglas de las cartas mágicas de Hensokyo. Solo se puede activar cuando un monstruo Hensokyo es invocado especialmente desde el mazo extra, también se puede activar en el paso de daño. De los siguientes efectos, elige uno para aplicar. Este efecto solo se puede utilizar una vez por turno. Inmediatamente después, el efecto de Hensokyo. Reglas de cartas mágicas se encadena y el efecto de Hensokyo. Red mailing se activa. Si esta carta es invocada de modo especial con éxito, solo puede activarse apuntando a un monstruo boca arriba en el campo del oponente. Es monstruo destruye. Después de activar este efecto, esta carta no puede atacar directamente hasta el final del turno. Dicho esto, Yui comenzó a procesar los efectos activados en la cadena. En primer lugar, el efecto de Hensokyo. Red mailing, destruiré a Minka y Oaron en tu campo. En un instante, John mailing saltó directamente frente al oponente. El puño aterrizó directamente sobre la cabeza del oponente, provocando una explosión. Entonces, el efecto de las reglas de las cartas mágicas de Hensokyo, al decir esto, Yui miró hacia su cementerio. Ahora en su cementerio, solo hay una invitación a la fiesta Hensokyo en términos de cartas mágicas. Esta carta tiene dos efectos. Uno es recuperar un monstruo Hensokyo si no hay ningún monstruo Hensokyo en tu campo. El otro efecto es eliminar un monstruo Hensokyo de tu carta de mano en el campo. Invoca de forma especial un monstruo Hensokyo con el mismo nivel que es monstruo del mazo. Solo hay un monstruo de 6 estrellas en mi mazo, y este efecto desterrará directamente a ese monstruo al final del turno en que esté activado. Realmente no hay necesidad de usar este efecto en este momento. Elijo robar una carta. Robar una carta. Cuatro cartas en la mano. Finalmente, debido al efecto de Miko de Hensokyo, elegí agregar sabio de las 7 luces de Hensokyo del mazo a mi mano. Por un momento, Asuka también tenía una expresión de duda en su rostro. ¿Por qué Yui destruyó específicamente al rey de las tinieblas en el campo del oponente? En teoría, ¿no es el Ming-Hie Shen con mayor poder de ataque quien debería ser destruido? Había un pequeño brillo en los ojos de Yui. Para ser honesto, a Yui realmente no le gusta el efecto de Ming-Hie Wang envía directamente una carta aleatoria de tu mano al cementerio. Si no tuviste suerte, enviaste la tarjeta de regreso directamente para jugar con tu hermana. Además, después de que Ming-Hie Shen sea enviado al cementerio, aún podrá encontrarlo en la siguiente ronda y el efecto se restablecerá. El efecto de la magia sostenible sólo se puede usar una vez por turno. Después de eso, el oponente sólo puede resucitar mediante el efecto del propio monstruo. Casialete resucita liberando monstruos en el campo. Entonces se estima que estas cartas de Ming-Hie Shen tienen efectos de resurrección similares. No es mala idea consumir los recursos del oponente a ta manera. Siempre que se libere una carta para las cartas de Cas, los monstruos como el rey del mar y la princesa del mar, que no son simples a primera vista, probablemente necesitarán dos cartas, y el dios del mar probablemente necesitará tres. Tú, Ji, dijiste que aunque no conozco el efecto del monstruo, puedo adivinar un poco mirando el nombre, ¿verdad? El oponente definitivamente intentará restablecer el efecto de Ming-Hie Shen en el próximo turno. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Cuando llegue el momento, los ojos de Yui parecen estar llenos de un poco de anticipación. Después de que se procesó la cadena de Yui, la magia de campo en el campo del oponente comenzó a alborotarse. El enorme remolino parecía estar tragándose a John Meiling directamente. Había una fuerte sensación de insatisfacción en el tono de Ying, como si las acciones de Yui hubieran destruido la belleza del duelo del oponente. La magia de campo origen del mundo oscuro está activada. Si un monstruo reptil boca arriba en tu campo es destruido por la batalla o el efecto del oponente, solo puede activarse apuntando a una carta en el campo de tu oponente. Envía esa carta al cementerio. Envía al cementerio al monstruo de fusión que tanto trabajaste para convocar especialmente. Jajajajajajajajajajajajajaja. Justo cuando el oponente pensó que había tenido éxito y se echó a reír, la situación en el campo cambió repentinamente y su risa se detuvo abruptamente en ese momento. Vi a Honme Ilin dispersar directamente el remolino entrante con un solo golpe, e incluso el poder de ataque sigue aumentando. Imposible. ¿Qué diablos es esto? La voz sorprendida de Ilin hizo que Lewis solo quisiera reír, luego se cruzó de brazos y dijo lentamente. El efecto de Gensokyo. Red Meiling se activa una vez por turno. Si esta carta boca arriba en el campo se convierte en el objetivo del efecto de una carta del oponente, ese efecto no es válido. Después de eso, cuando esta carta está en posición de ataque boca arriba, su poder de ataque aumenta en 600 puntos. Municipio de Fantasía Meiling Rojo. Atk. 2400-3000. Genial. Ahora el poder de ataque de Honmeiling ha superado a casi todos los monstruos en el campo del oponente. La cara de Asuka también estaba llena de emoción, y esta carta también tiene la resistencia del objetivo una vez por ronda. Siempre que se invalide el efecto, el ataque se puede aumentar en 600 puntos, y la próxima vez será 3600 puntos. En ese momento, incluso el dios de Ming ya no será rival. Oye, después de todo, también soy miembro de Scarlet Devil Mansion, ¿verdad? El rostro de Honmeiling estaba lleno de orgullo y también agitó el puño de manera seria. En el cementerio, la voz satisfecha de Remilia hizo que Uyui no pudiera evitar levantar ligeramente las cejas. Bueno, no hemos deshonrado nuestra mansión del diablo escarlata. Solo regresa y deja que Sakuya pague tu salario. Uyui. Demasiado viejo. Tu mansión Scarlet Devil en realidad ya no le debe su salario a Meiling. Después de escuchar esto, Honmeiling miró a la otra parte aún más emocionado. Señorita, usted es mi dios. Mi Zuzu. Lucha. En el momento en que Uyui terminó de hablar, la sombra negra volvió a soltar una risa encantadora. En ese momento, las cartas que cubrían la zona de defensa del oponente se abrieron de inmediato. El color rojo muy obvio inmediatamente llamó la atención de Uyui. ¿Pelear? ¿Crees que te dejaré triunfar? Activa la carta Trampa Ofrenda Venenosa. El efecto de esta carta es que puede activarse apuntando a un monstruo de tipo reptil en tu campo y dos cartas en el campo de tu oponente. Que uno de tus monstruos de tipo reptiliano y las dos cartas del oponente sean destruidos. Activo los efectos de Darkness Of The Dark World, Alete en mi campo, Gensokyo. Red Misuzu y Gensokyo. Speedy Carg Rules en tu campo, y destruyo todas esas cartas. Tu resistencia una vez por ronda se ha agotado. En un instante, ráfagas de llamas surgieron repentinamente de debajo de Homemailing y las reglas de las cartas mágicas de Gensokyo. El gas venenoso y la atmósfera corrosiva en las llamas parecieron tragarlas y convertirlas en algún tipo de sacrificio especial. Al ver esta escena, Uyui tiró la tarjeta que tenía en la mano sin decirle una palabra. Magia de ataque rápido Gensokyo 7 Luminos Combinados. Esto solo puede activarse desterrando a un monstruo Gensokyo en tu lado del campo. Un monstruo Gensokyo con los mismos atributos que el monstruo liberado es invocado de modo especial desde el deck extra como una invocación por fusión. Eliminé a Gensokyo. Red Misuzu de mi campo, e invoqué por fusión a Gensokyo. Sakuya y Zaioi, que también es un atributo oscuro, desde el mazo extra en posición de ataque. Gensokyo y Zaioi y Sakuya barra 7 estrellas barra clan demoníaco barra oscuridad barra ataque. 2.400 defensa. 1.900 fusión barra efecto. Gensokyo Mike más monstruo Gensokyo. En un instante, Hong Meiling, que se suponía iba a ser tragada, desapareció. Inmediatamente después, la criada principal, vestida con un traje elegante y capaz, apareció en el patio de recreo. Al ver que su intención no tuvo éxito, Eying no pudo evitar mostrar una expresión de desgana en su rostro. Sin embargo, las reglas de las cartas mágicas de Gensokyo en tu campo aún deben ser destruidas. Las llamas devoraron por completo las reglas de las cartas mágicas de Gensokyo, e incluso Alete en el campo del oponente desapareció en las llamas. El monstruo que tienes actualmente en el campo solo tiene 2.400 puntos de ataque. ¿Cómo vas a lanzar un ataque? Con una risa bromista, Eying acaba de ver la siguiente operación de Yu Yi. Al escuchar esto, Yu Yi simplemente se rió entre dientes y terminó su turno. Tapa una carta y mi turno termina, 3 cartas en mano. Al ver que Yu Yi planeaba terminar la ronda así, Eying ya lo había sentenciado a muerte en su corazón. Oye, en mi turno, roba una carta. En este momento. El efecto de Gensokyo y Zaiyo y Sakuya está activado. En el momento en que el oponente anunció el final de su robo de cartas, Yu Yi activó el efecto del monstruo en su campo sin decirle una palabra. Solo puede activarse durante la fase de preparación de tu oponente. Selecciona un monstruo o demonio rojo de Gensokyo o Remilia de tu mano o Cementerio para invocarlo de modo especial. Ya envía el Diablo Rojo de Gensokyo al Cementerio durante tu turno. Con el efecto de Gensokyo, Sakuya y Zaiyo y, esta carta resucita del Cementerio. Convocaré de manera especial el Diablo Rojo de Gensokyo en posición de defensa. El Diablo Rojo de Gensokyo barra 5 estrellas barra clan demoníaco barra oscuridad barra ataque. 2.200 defensa. 2.000 pd. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 26 Remilia vuelve a entrar al Cementerio, sin piedad. Un tilde tilde efectivamente, Yu Yi todavía necesita a esta dama, Remy, para terminar con todo. Con una risa tan orgullosa, la majestuosa Remilia salió del suelo con una actitud muy indecente. Después de todo, resucitó del Cementerio, por lo que salió arrastrándose del suelo como un zombie, risas. Después de acariciar su ropa, Remilia se paró orgullosamente un poco frente a Sakuya y Zaiyo y, queriendo mostrar su majestad de esta manera. Es una pena que cuando salió del suelo, su majestad se perdió por completo. Entonces, Yu Yi activó directamente el efecto del Diablo Rojo de Hensokyo. El efecto del Diablo Rojo de Hensokyo está activado. Esta carta solo se puede activar cuando la Invocación o Invocación Especial tiene éxito. Revela las tres cartas de tu mazo. Puedes elegir una carta Hensokyo entre ellas y agregarla a tu mano. Devuelve las cartas restantes al mazo en el orden que desees. Luego, encadena el efecto del Diablo Rojo de Hensokyo y activa el efecto del Banquete de Hensokyo. Una vez por turno, esto solo se puede activar cuando convocas de manera especial un Monstruo Hensokyo. Selecciona un Monstruo Hensokyo de tu mazo con un nombre diferente al del Monstruo que convocaste especialmente y agrégalo a tu mano. Al mismo tiempo, Black Shadow también activó el efecto de Ming-Hie Fei, Amnesia en este momento. En el momento en que convocas con éxito una Invocación Especial, el efecto de la Princesa Ming-Hie también se activa. Solo se puede activar cuando un Monstruo es invocado especialmente desde el Cementerio del oponente. Selecciona una carta en el campo del oponente y envíala al Cementerio. Envía el Hensokyo y Zaiyo y Sakuya de tu campo al Cementerio. La concubina Ming-Hie levantó su cetro y apuntó a Sakuya frente a ella. La fuerza como una ola furiosa se tragó por completo el cuerpo de Sakuya, causando que el rostro de Remilia se oscureciera ligeramente. Escuchó vagamente el zumbido ahogado de Sakuya. Efectivamente, como dijeron Reimu y Marisa, enfrentarse a elfos en un duelo oscuro también causará dolor. Mirando significativamente a la concubina Ming-Hie que estaba allí, Remilia dijo que sería la primera en matarte a puñaladas. Para lidiar con el efecto de fantasía de Hensokyo, agregué la hermana del diablo de Hensokyo del mazo a mi mano. Después, Yuji pasó a lidiar con los efectos del diablo rojo de Hensokyo. Le di la vuelta a las tres primeras cartas del mazo y luego agregué Yanjoukai de Hensokyo a mi mano. Las otras cartas se vuelven a colocar en la parte superior del mazo en el orden que me gusta. Mirando las cartas frente a él, Yuji seleccionó una y la agregó a su mano, luego puso el resto nuevamente en su mazo. Después de que Yuji terminó de procesar los efectos, Black Shadow se burló. Entonces, dado que los monstruos en tu campo fueron enviados al cementerio, activé el efecto de la magia continua la gran inundación del mundo oscuro en el campo, y agregué la segunda carta Anochecer del mundo oscuro, Cas. En la cubierta. Envía al cementerio. Después de mirar su tarjeta de mano, el rostro de Yuji de repente mostró una sonrisa extremadamente orgullosa. A continuación, continuando con mi turno, activo el efecto de Nuer, el hechicero del mundo oscuro en el cementerio. Esto solo se puede activar cuando no hay monstruos en mi campo o cuando hay un monstruo del mundo de luz. Esta carta es invocada de modo especial desde el cementerio. El agua del mundo oscuro Nur barra 4 estrellas barra reptiliano barra luz barra ataque. Cero defensa. Cero. Después de eso, activé el efecto de la magia permanente la gran inundación del mundo oscuro para enviar el atributo de luz Dios del mundo oscuro, Ogdo Abyss en el campo al cementerio, y al Dios del mundo negro. En el cementerio fue enviado al cementerio Ziz y Naya es invocado especialmente en posición de ataque. El agua del mundo oscuro Naya barra 4 estrellas barra reptiliano barra oscuridad barra ataque. Cero defensa. 2000. Cuando Naya, el hechicero del mundo oscuro sea convocado de manera especial con éxito, activa el efecto de esta carta y agrega una carta mágica o trampa de mundo negro del mazo a tu mano. La que elegí es del mazo. La segunda imagen serpiente en el ufar del reino oscuro. Después de eso, liberaré a Nui Naya del reino oscuro. Convocaré de manera especial al rey Kai Aaron en el cementerio en posición de ataque. Rey del mar, Aaron barra 8 estrellas barra reptiliano barra luz barra ataque. 2500 defensa. 2800. Entonces, activo el efecto de serpiente en el ufar del mundo oscuro en mi mano e invoco de manera especial Ogdo Abyss, Dios del mundo oscuro en el cementerio en posición de ataque. Dios del mundo oscuro Ogdo Abyss barra 10 estrellas barra reptiliano barra luz barra ataque. 3100 defensa. 2200. En un instante, el oponente casi reprodujo la misma escena de represión que en la primera ronda. Incluso los efectos de Ming-Hie Shen se han restablecido. Pero, esta vez, el efecto de Ming-Hie Shen no tiene ningún efecto. Ustedes, Yi, se miraron con una sonrisa juguetona. El Diablo Rojo de Hensokyo fue convocado especialmente desde el cementerio, así que el efecto de Kai Kai Shin es inútil. Sin embargo, el oponente aún así lo reinició, dejando en claro que desconfiaba de los métodos restantes. Black Shadow se burló y emitió directamente la orden final a los monstruos en su campo. Lucha. Rei Kai Aaron, ataca al Diablo Rojo de Hensokyo. Solo 2000 puntos de defensa se pueden derrotar fácilmente. El aterrador impacto abrumó directamente a Remilia, pero la figura de Remilia permaneció inquebrantable en el tranquilo campo. Una vez por turno, el Diablo Rojo de Hensokyo no será destruido en batalla. Entonces recibamos otro ataque de Ming-Hie concubine a Menesia. Con risas salvajes y las órdenes de la sombra, la concubina Ming-Hie agitó su cetro hacia Remilia. En un instante, esta vez, el cuerpo de Remilia ya no pudo resistir el ataque del oponente. Remilia. XL. Es la concubina Ming-Hie otra vez. Enviaste lejos a Sakuya. Tú también me enviaste lejos. Debes ser mi enemigo de toda la vida en Scarlet Devil Mansion. Cuando regresó al cementerio, Marisa yacía tranquilamente en el cementerio y saludó a Ren-Hie. Marisa. Oye. Has vuelto otra vez. Supongo que no volverás a la discoteca. Remilia. Dios estaba hilando de un lado a otro. A continuación, Odoavis, el dios del mundo oscuro lanza un ataque directo contra el oponente. Deberías saborear estos 3100 puntos de daño por ti mismo. El rostro de Asuka también estaba lleno de pánico. Por un momento, olvidó que había un monstruo en la carta de la mano de Yui. Compañero de clase, Yi. Una figura en camisón apareció gradualmente en el patio de recreo. El efecto de sabio de las 7 luces de Hensokyo está activado. Solo puede activarse cuando el monstruo del oponente declara un ataque directo. Esta carta es invocada de modo especial desde tu mano en posición de defensa. Este turno, la carta especialmente convocada por este efecto no será destruida en batalla, y el daño de batalla causado por la batalla de esta carta será la mitad. Efectivamente, lo adiviné. Tienes otros métodos. Pero estos son inútiles. El efecto de Ming-Hie Shen está activado. El efecto de Chain World God, Saga of the Seven Leads of Hensokyo, cuando la invocación o invocación especial sea exitosa, usa un pequeño diablo de Hensokyo de tu mano o mazo como carta de equipo para esta tarjeta de jugador. Equipo. Es inútil. El poder del dios del mar se tragará toda la existencia en el inframundo. No importa qué tipo de monstruo sea, será el mismo. En un instante, el poder del dios Kai-Kai se tragó directamente al sabio de las siete luces de Hensokyo y al pequeño diablo de Hensokyo. Ni siquiera una oportunidad de resistirse. Entonces, el ataque de Ming-Hie Shen envolvió el cuerpo de Yui, causando que Asuka inconscientemente se cubriera los ojos. Incluso parada detrás de Hensokyo, podía sentir el aterrador viento y las olas que acompañaban el ataque del oponente. Black Shadow ya podía imaginarse los gemidos de Hensokyo después de ser tragado por el ataque. Sin embargo, lo que hizo que Eijing no pudiera evitar sentirse desconcertado fue que no había ningún sonido de Yui. El poder de ataque fue demasiado fuerte y dejó al oponente inconsciente. Eijing no pudo evitar pensar de esta manera en su corazón, pero después de que el ataque se disitó, Yui se paró intacto frente a Eijing, lo que provocó que la expresión de Eijing cambiara. El LP de Yui todavía se muestra como 3000 puntos. Imposible. ¿Qué hiciste? Deberías haberte tragado la oscuridad. El rostro de la sombra negra estaba lleno de incredulidad. Poco a poco, frente a Yui, Honme Eijing le dio una palmada en el hombro a Yui con una sonrisa muy orgullosa. Efectivamente, soy el MVP de esta ronda. Al escuchar esto, Yui no pudo evitar asentir. Honme Eijing ya ha venido al rescate dos veces. El efecto de Hensokyo's Gate solo se puede activar descartando esta carta de tu mano. Este turno, el daño de batalla que recibes se convierte en cero, por lo que tu ataque es inútil para mí. Las palabras de Yui hicieron que Asuka soltara un suspiro de alivio y sintió que su corazón había experimentado un violento temblor. Después de ver que Yui todavía aguantaba, el tono de Eijing se volvió irritable. H.M.P.H. Buena suerte para ti. Estamparé una tarjeta y luego, antes de que la otra parte pudiera terminar de hablar, Yui abrió su tapa sin decirle una palabra. No hay forma de bloquear la carta en la fase de combate. En el momento en que el oponente bloquea la carta, significa entrar en la etapa principal 2. En el momento en que termine tu batalla, abriré la tapa. Carta trampa. Hensokyo. El lado oscuro de la luna. P.D. Recógelo. Pide un abono mensual. Por favor dame flores. Por favor recompensa. Por favor comenta. Capítulo 27. El señor de la mansión del diablo escarlata en Hensokyo. El diablo carmesí. Carta trampa. Hensokyo. El lado oscuro de la luna. Esto solo se puede activar apuntando a 3 monstruos Hensokyo con 4 estrellas o menos en tu propio cementerio. Esos monstruos se añaden a la mano o se invocan especialmente independientemente de las condiciones de invocación. Después de activar esta carta, no puedes invocar monstruos de modo especial que no sean Hensokyo hasta el final de tu próximo turno. Aquí viene. El mago de Hensokyo. El pequeño diablo de Hensokyo. La puerta de Hensokyo. Mago de Hensokyo barra 4 estrellas barra familia de magos barra luz barra ataque. 1500 defensa. 1200. El pequeño diablo de Hensokyo barra 3 estrellas barra clan demoníaco barra oscuridad barra ataque. 1000 defensa. 1000. Familia de Hensokyo barra 4 estrellas barra tipo de guerrero barra oscuridad barra ataque. 1400 defensa. 1700. Después de ver a los monstruos inmediatamente dispuestos en el patio de recreo, los ojos de Asuka de repente brillaron con luz. Así que eso es todo. Tú, Jihun, usaste el sabio de las 7 luces de Hensokyo para forzar el efecto de Min Kaizen por única vez en el campo. Además, el efecto de Min Kaifei ya se usó, por lo que esperó hasta lo desdobló o incluso lo fusionó. Después de convocarlo, no hay otros obstáculos. Asuka adivinó la mitad correctamente. De hecho, además de esto, había otras razones. Jihun necesita al Pequeño Diablo de Hensokyo, incluso si no está presente sino que simplemente lo envían al cementerio o lo excluyen. Entonces, en este momento, los efectos de Mago de Hensokyo y Pequeño Diablo de Hensokyo se activan. Primero está el Mago de Hensokyo. Si la invocación o invocación especial tiene éxito, puedes recuperar una carta mágica de Hensokyo y agregarla a tu mano. Luego está el Pequeño Diablo de Hensokyo. Si esta carta es convocada especialmente con éxito, en este caso, puedes agregar una Biblioteca Mágica Hensokyo-Bavaro desde tu mazo a tu mano. Agregue Biblioteca Mágica Hensokyo-Bavaro a mi mano. Luego, siguiendo a el Mago de Hensokyo, seleccioné Hensokyo. Apertura de mutación en el mazo y lo agregué a mi mano. El rostro de Jihun también se volvió muy feo. Aunque yo vi y no podía ver el rostro de la otra persona, pero su tono claramente se había vuelto irritable. El efecto de King Kai Alon envía aleatoriamente una carta en tu mano al cementerio. El rey Ming Kai agitó su cetro y una ola de olas aterrizó directamente en la carta de mano de Yu Yi. Entonces, lo que hizo que Yu Yi no pudiera evitar fruncir el ceño fue que el Hensokyo, apertura de mutación que acababa de recuperar fue enviado al cementerio. Después de ver el rostro de Yu Yi, la risa de Yi Yi se volvió aún más alegre. Parece que la carta que puede hacerte regresar ha sido enviada al cementerio. ¡Qué lástima! ¿Es eso así? Las comisuras de la boca de Yu Yi se curvaron ligeramente, lo que provocó que la alegre voz de la sombra oscura se detuviera abruptamente. El aura del otro lado parece ser un poco diferente. No sé por qué, pero Eying se siente un poco tímido ahora. Sin embargo, la expresión en el rostro de Yu Yi en este momento era correcta. No pensó que sus 4000 puntos de salud serían anulados por el oponente en una ronda. Debes saber que él también tiene al Ming-Hie Shen en el campo con un ataque. Poder de 3100 puntos y un poder de ataque de 2700 el Ming-Hie Fei con 2500 puntos de poder de ataque y el Ming-Hie Kim con un poder de ataque de 2500 puntos, y Kaz todavía está en posición de defensa, y el poder de defensa de 2400 puntos es... no bajo. Al menos la representación defensiva no resultará perjudicada. Y. Después de echar un vistazo a sus propias cartas, el impulso de Eying volvió a ser mucho más fuerte. Deja de zanfarronear aquí, es mejor que te trague la oscuridad. Tú eres el que será tragado por la oscuridad. Mi turno. En el momento en que robo una carta, el efecto de Gensokyo Origin se activa, y solo puede activarse antes de que robe una carta en mi propia fase de robo de cartas. En lugar de robar una carta normalmente este turno, selecciona una carta Gensokyo de tu cementerio y agrégala a tu mano. Variado. La expresión de Eying cambió repentinamente. ¿Esa carta mágica sostenible realmente tiene tal efecto? Agrego Gensokyo. Mutation opening en mi cementerio como una carta para robar en mi mano. Ahora, no puedes usar el efecto de Kinkai para enviar las cartas en mi mano al cementerio nuevamente, ¿verdad? Para mí, el cementerio también es el área donde robo cartas, y eso lo hace mucho más conveniente para mí. Dibujar una tarjeta. Cinco cartas en mano. Después de sacar su propia tarjeta, Yui insertó directamente una de las tarjetas que tenía en la mano en la ranura para tarjetas sin siquiera mirarla. Magia sostenible Biblioteca mágica Gensokyo Bavaro está activada. Mientras esta carta exista en el área mágica barra trampa, el poder de ataque y el poder de defensa de los monstruos en tu campo aumentan en la cantidad de cartas mágicas en tu cementerio x 100 puntos. Ahora, hay tres cartas mágicas en el cementerio de Yui. Invitación a la fiesta de Gensokyo, Gensokyo. Combinación de siete luces y Gensokyo. Reglas de cartas mágicas, así que los monstruos en mi campo aumentan su ataque y defensa en 300 puntos. Mago de Gensokyo. Atk. 1500-1800, def. 1200-1500. Pequeño diablo de Gensokyo Atk. 1000-1300, def. 1000-1300. Fantasía de Gensokyo Atk. 1400-1700, def. 1700-2000. Entonces, se activa el efecto de la biblioteca mágica Gensokyo Bavaro. Pago la mitad de mi salud. Yowii. LP. 3000-1500. Un dolor intenso impregnó todo el cuerpo, haciendo que Yuiui no pudiera evitar apretar los dientes. En el campo Yowii, el cuerpo del pequeño diablo comenzó a emitir una luz deslumbrante. En tu fase principal, puedes activarlo pagando la mitad de tus puntos de vida. Elimina el monstruo material de fusión determinado por las cartas de monstruo de fusión Pachouli Noreki y Little Devil en tu campo o en tu cementerio, y fusiona es monstruo. Llamar. Llamar. Para Pachouli que apareció en el campo, la sombra también se burló. El poder de ataque es de solo 2300 puntos, es realmente débil. Asuka reprimió su emoción y no habló. Ella sabe que el efecto de Pachouli puede devolver una carta mágica del cementerio al mazo y luego aumentar su poder de ataque por el valor de su poder de defensa, así que claramente, su poder de ataque debería ser de 5400 puntos. En este caso, el poder de ataque de Pachouli es el más alto del juego. Es solo que, Ming-Hie Shen de la otra parte es demasiado problemático. Si no puedes derrotar al oponente de una sola vez en esta ronda, el oponente aún puede resucitar a sus monstruos del cementerio en la siguiente ronda. Es demasiado incómodo rebotar de un lado a otro en este cementerio. Después de eso, se activa la carta mágica Gensokyo. Comienza la mutación. Esta carta existe como una carta de fusión de monstruos Gensokyo. Devuelve el monstruo material de fusión determinado por la carta de monstruo de fusión Gensokyo de entre los monstruos en tu campo y cementerio y los propios monstruos desterrados al mazo del propietario, y devuelve el que tiene el monstruo Gensokyo como material de fusión. Los monstruos se invocan por fusión desde el mazo adicional. Así es. Esta carta es una carta de fusión sería en el mazo Yowii. Aunque no existe un campo de fusión. Devolveré los tres monstruos Gensokyo Red Devil, Gensokyo Sakuya y Zaiyo y el excluido Gensokyo Little Devil del cementerio a la cubierta. Invocación por fusión. El señor de la mansión del diablo Escarlata en Gensokyo. El diablo Carmesí. Municipio de Fantasía Remilia Scarlet. Mostrar ataque. PS1. Recójalo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. PS2. Si está atascado. Planeo guardarlo hasta que esté en los estantes y luego continuar distribuyéndolo. Capítulo 28. Tui. Si consigues a Remilia de ahora en adelante. Tírala al cementerio. Fantasito un Remilia Scarlet barra 8 estrellas barra diablo barra oscuridad barra ataque. 3000-3400 defensa. 2400-2800 fusión barra efecto. El diablo rojo de Gensokyo más uno o más monstruos tipo demonio Gensokyo. En un instante, en este espacio oscuro, la luz escarlata parecía haber disipado por completo la oscuridad. La fuerte sensación de opresión hizo que los monstruos en el campo del oponente no pudieran evitar doblarse un poco. Remilia se cruzó de brazos, sin olvidar sostener a Gangnir en una mano, y apareció en el campo de Joey de una manera muy elegante. Si Joey no hubiera visto al oponente muerto dos veces, por la mirada dentro del tablero del ataúd, yo... Me temo que realmente pensé que la otra parte era tan majestuosa y elegante, aunque Liu impresionó el tablero del ataúd una vez. Efectivamente, Remi que se queda en el cementerio es el mejor Remi. De ahora en adelante, tíralo a la basura una vez que comiences. ¿Ja? ¿Qué quieres decir con el efecto de la doncella de Hensokyo? Luego está la hermana demonio de Hensokyo, Fran. Deja que Fran suba la próxima vez y Remi debería instalarse en el cementerio, risas. Cuando la carta de fusión de Joey y Hensokyo, Mutation Opening fue enviada al cementerio, el poder de ataque y el poder de defensa de todos los monstruos en el campo aumentaron nuevamente en 100 puntos, y el poder de ataque de Patchou Lee incluso alcanzó los 2.400 puntos. Al mirar a los monstruos en el patio de recreo, Eiyin se obligó a animarse. Poder de ataque 3.400 puntos. No importa, después de mi turno, ya no es tu turno. Las palabras de Yuyi hicieron que Eiyin apretara los puños directamente inconscientemente. Cuando cayeron las siguientes palabras de Yuyi, Patchou Lee en el patio de recreo comenzó a actuar. Lucha. Hensokyo Patchou Lee Noretti, ataca al rey Kai Alon. HMPH. El poder de ataque de Min Kai O'Aron es tan alto como 2.500 puntos. El poder de ataque de solo 2.400 puntos no puede ser el oponente de Min Kai O'Aron. Al ver a Patchou Lee acercarse al rey del reino Min, Alon, la sombra no entró en pánico en absoluto. Sin embargo, la solemnidad en sus ojos se mantuvo sin cambios. Si adivinó correctamente, Yuyi debería tener otros efectos para activar. Como esperaba Yiyin, después de que Yiyin terminó de hablar, Yuyi activó directamente el efecto de Patchou Lee. El efecto de Hensokyo Patchou Lee Noretti se activa una vez por turno. Durante el cálculo de daño de la batalla de esta carta con el monstruo del oponente, solo se puede activar devolviendo una carta mágica de tu cementerio al mazo. El poder de ataque a esta carta aumenta con el poder de defensa de esta carta hasta el final del turno. Devuelvo Hensokyo Party y Invitación a la baraja, y luego, el poder de ataque de Patchou Lee aumenta. Fantasy Land Patchou Lee Noretti. Atk. 2.400-2.300-5.600. Por un momento, incluso la sombra negra no pudo evitar emitir un sonido de sorpresa. El poder de ataque es en realidad de 5.600 puntos. Pero cuando cayeron las dos últimas palabras, se abrieron las cartas de la sombra negra. Abre la tapa. Tarjeta Trampa Explosión Armor. Cuando el monstruo del oponente declara un ataque, solo puede activarse apuntando a un monstruo atacante. Es monstruo atacante es destruido. Simplemente deja que tu atacante Hensokyo Patchou Lee Noretti se acueste en el cementerio. En un instante, se vio una armadura de metal volando hacia la dirección de Patchou Lee. Al ver esto, la expresión de Patchou Lee también cambió ligeramente. Contiene una enorme cantidad de energía. Si cae, explotará. Pero, la voz de Yui se escuchó llegar lentamente a los oídos de Ying, y cada palabra golpeó su corazón, cambiando por completo su actitud originalmente alegre y orgullosa. La creencia original de que ganaría también comenzó a flaquear. El efecto de Hensokyo Remilia Scarlet está activado. Esta carta está determinada por el tipo de monstruo o tipo demonio en tu material de fusión. Cuando hay tres o más tipos de monstruos tipo demonio en el material de fusión, obtendrás nuevos efectos. Esta es la razón por la que Yui necesita arrojar al diablillo al cementerio. Remilia solo puede obtener efectos de uno o más tipos y de dos o más tipos mediante fusión normal, pero los efectos de tres o más tipos deben fusionarse con un monstruo de tipo demonio antes de poder obtenerlos. De esta forma, los efectos de Remilia son completos. Durante la fase de batalla de tu oponente, puedes activarla liberando un monstruo que no sea esta carta en tu campo. El poder de ataque a la carta aumentará en esa cantidad x mil puntos hasta el final de la ronda. Después de eso, puedes seleccionar un monstruo en el campo de tu oponente, el poder de ataque disminuye en esa cantidad hasta el final de la ronda. El efecto de lo que dijo Yui inmediatamente hizo que la sombra negra abriera mucho los ojos. ¿Será que, eso es? El efecto de Gensokyo Remilia Scarlet está activado. Libera al mago de Gensokyo, la secta de Gensokyo y Gensokyo Pachouli y Noreki en mi propio campo, aumentando el poder de ataque en tres mil puntos. Entonces, concubina Mingy Amnesia. Remi ha querido vencerte desde hace mucho tiempo. Quítame estos tres mil puntos de debilitamiento. Por un momento, tanto Marisa como Pachouli guardaron un profundo silencio. Marisa. Punto 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 Pachouli. Punto 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 John Meiling. Punto punto punto. Aunque sé que Yui es así para evitar el efecto, pero ¿por qué sentimos que los dos aparecemos solo para activar la fuerza de Remilia? Con miradas resentidas, Marisa, Meiling y Pachouli miraron a Yui. Gradualmente, los cuerpos de Marisa, Misuzu y Pachouli se convirtieron en luz escarlata y desaparecieron del campo, y luego se fusionaron con el cuerpo de Remilia, haciendo que el poder de Remilia se volviera más fuerte. Sintiendo el poder dentro de su cuerpo, el rostro de Remilia se llenó de orgullo. Ya soy invencible. Al mismo tiempo, la armadura explosiva voló directamente en el aire y explotó en el aire. Pobre armadura explosiva, a lo largo de la serie de anime Yu-Gi-Oh, tu efecto parece nunca haberse utilizado con éxito. Básicamente, explotó después de cubrirlo o se abrió y nadie murió. No. Mirando esto, es simplemente una historia trágica. País de fantasía Remilia Scarlet. Atk. 3.300-6.300. Con cubina Mingy a Monesia. Atk. 2.700-0. En un instante, la voz de la sombra se volvió ronca. Poder de ataque, 6.300 puntos. Así es. Aún me debes 2.300 puntos de salud. Dicho esto, Yu-Gi inmediatamente le ordenó a Remilia. Remilia. Ataque a Mingy y concubina a Monesia. Sosteniendo la lanza en su mano en alto, Remilia corrió hacia el oponente con una expresión infeliz. Mientras corría, ella siguió hablando. Te dije que me llevaras al cementerio y me avergonzaras tanto. Ahora dispara de mi parte. Efectivamente, Remilia todavía recordaba la escena cuando fue arrojada a la fuerza al cementerio. Entonces, la luz atravesó el espacio, penetrando completamente a la concubina Mingy, e incluso la sombra negra desapareció directamente. Lo que siguió fue un rugido trágico. A. Sombra negra. L.P. 4.000-0. La sombra negra desapareció y dejó escapar un rugido terrible. La oscuridad que rodeaba a la otra parte comenzó a desgarrar el cuerpo de la otra parte como una bestia gigante, tragándose completamente su cuerpo en un estallido de gemidos, hasta que desapareció por completo frente a Yu-Gi y Asuka. Asuka se sintió asustada después de ver esta escena e inconscientemente se inclinó hacia Yu-Gi, como si se sintiera más segura allí. El entorno oscuro del juego circundante simplemente volvió al entorno original del sótano cuando la otra parte desapareció. Todo ha vuelto a su aspecto original. Era como si el oscuro juego de ahora fuera sólo un sueño. Sólo el dolor por la reducción de la salud que aún impregna el cuerpo de Yu-Gi prueba que todo esto es genuino. Al mismo tiempo, una fuerza surgió en el cuerpo de Yu-Gi, haciendo que sus ojos se iluminaran. Parece, hay buena cosecha. PS1. Recójalo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 29 Echa un vistazo. Mira qué alto es el valor de contribución de los duelistas oscuros. Eso, tú, Ji-Hun, al salir del dormitorio abandonado, Asuka siempre tenía una expresión muy preocupada en su rostro. De hecho, tenía muchas ganas de preguntar por su hermano. Si Yu-Gi sabe sobre el juego oscuro, ¿eso significa que puede que sepa sobre su hermano? Este dormitorio abandonado está relacionado con el juego oscuro, y todos los compañeros desaparecidos desaparecieron en este dormitorio abandonado. En otras palabras, mi hermano también desapareció debido al juego oscuro en cierto sentido. Cuando pensó en la forma en que la figura negra fue tragada por la oscuridad en ese momento, no pudo evitar mostrar una expresión de preocupación en su rostro. ¿Será que mi hermano también? Al escuchar el sonido desde atrás, Yu-Gi también se detuvo un poco y miró hacia atrás. Después de ver la expresión de preocupación en el rostro de Asuka, adivinó el motivo de la expresión de la otra persona. Preparar Tenhoin-Fubuki, el tipo que fue tragado por Darkness, finalmente fue poseído por Darkness y luego apareció nuevamente en el capítulo de las Siete Estrellas. Es una lástima que Tenhoin-Fubuki tenga un dicho que sea tan famoso como Kaesaru-Yo, y estaba en su apogeo. Cuando apareció. Usar después de todo, ¿puedes creer que esta persona ha estado describiendo a sus amigos y hermanas desde mucho antes de que apareciera? Incluso insinuó su nivel de duelo después del duelo en la tumba. Fue el primer Siete Estrellas en aparecer, e incluso peleó. Con él, Fujiwara, el mini jefe del capítulo de graduación, es un amigo cercano y también sostiene el dragón negro de ojos rojos que es el símbolo del grupo protagonista. Grupo para un personaje así, ¿puedes creer que trabajó durante más de 100 episodios después de convertirse en miembro del grupo protagonista? La parte más muda es el capítulo del mundo diferente. Es raro que Fubuki muestre la placa de duelo. ¿Cuál es el resultado? Un grupo de soldados diversos se apresuró y golpeó directamente a Asuka, Fubuki, Kenzan y Banzoumu en ese momento, y directamente los dejó inconscientes físicamente. Los cuatro miembros de la escuela que se suponía que estaban bien se vieron obligados a desconectarse a esta manera. Maldita sea. Cuando vieron este lugar, todos en Yowi quedaron estupefactos. 9. Aunque GX se ha estado quejando de que los estudiantes de nuestra escuela están frenando a Judai, de hecho, no es un problema para Judai ser imprudente en el capítulo del mundo diferente, y se dice que son malos en los duelos, pero el problema es que en el capítulo del mundo diferente, los estudiantes de esta escuela son parece que ni siquiera jugué las cartas. 10. Cuando Judai se encuentre con un enemigo, juguemos a las cartas. Ningún problema. 11. Cuando Wanzangmu y los demás se encuentren con enemigos, juguemos a las cartas. Jugando la carta de NM. Noqueame directamente. Puerro. Entonces, ¿por qué los de otras escuelas pueden jugar a las cartas, pero los de nuestra propia escuela no pueden jugar a las cartas cuando se encuentran con enemigos? ¿Simplemente derribar a los soldados con un palo? Azufre. Maldita sea. La malicia de este guionista definitivamente ha salido a la luz. Culto. Esto es puramente una cuestión de trama. Aunque estas personas no son fuertes en comparación con Judai, son al menos las élites de la academia de duelo, si van a un duelo, su desempeño no será peor que el de Jim O'Brien. Todos serán encerrados físicamente. Eso es indignante. Alimentar. Y después de todo, estas personas también atravesaron las siete estrellas juntas y golpearon a duelistas profesionales. No se dice que el elfo de los diez mil ojos sea más fuerte que Judai, pero también es algo capaz de resistir la luz de Sword Mountain. Destrucción. Como resultado, el canon del corazón malvado ha cambiado por completo. ¡Qué estafador! Azufre. Además, Evil Heart Codex es un producto completamente extraño y fuera de línea creado por el guionista. Mío. Otros no dicen por qué Kenzan está lleno de odio. En el capítulo anterior, Kenzan admiraba mucho a Judai. En el capítulo de Sayo, fue al espacio con Shin Yuxiya para bloquear satélites. En el capítulo del Mundo Diferente, apareció un sentimiento de odio. Inexplicablemente. La clave es. ¿Pueden hacer el odio tan fácilmente? No hay ningún presagio en absoluto. ¿Estás diciendo que nuestros estudiantes no son lo suficientemente conscientes? Sin embargo, mis compañeros de esta escuela han experimentado tres fantasmas, la luz de la destrucción y más de un juego oscuro. Después de experimentar tantas cosas, ¿por qué no pueden estar más tranquilos que sus compañeros de otras escuelas que no lo han experimentado? Esto es indignante. Pero esto también puede estar relacionado con la separación de guionistas. Después de todo, los guionistas cambiaron una y otra vez durante cuatro o cinco capítulos. Volviendo al tema, después de escuchar las palabras de Asuka, Yui se detuvo un poco e hizo una pregunta. ¿Quieres preguntarle a tu hermano, Tensan Hinfubuki? Las palabras de Yui inmediatamente hicieron que los ojos de Asuka se iluminaran, y una mirada de anticipación apareció de repente en su rostro. Mirándolo de esta manera, ¿sabes Yui y dónde está su hermano? Ese, mi hermano, Tensan Hinfubuki, él, desde que desapareciste en este juego oscuro, volverás tarde o temprano. En teoría, los perdedores del juego oscuro serán enterrados al otro lado de la oscuridad, pero, ¿pero? Los ojos de Asuka parpadearon con anticipación. No descarto la posibilidad de regresar, aquí hay un sitio ritual del juego oscuro. Si es el creador del ritual del juego oscuro el que se ha organizado aquí o la fuente A de juego oscuro, tal vez él sabrá algo, si puede derrotar al oponente, teóricamente existe la posibilidad de que el perdedor de Dark Game regrese. Las palabras de Yui hicieron que Asuka no pudiera evitarlo, pero sus ojos se iluminaron. De hecho, los dos estudiantes destacados aquí, Fubuki Tenhoin y Yusuke Fujiwara, no murieron al final. Básicamente, fue tragado por Darkness, y Fubuki apareció directamente en el capítulo de las 7 estrellas. En cuanto a Fujiwara Yusuke, aparecerá nuevamente en el capítulo Darkness. Por lo tanto, se estima que aquí solo los estudiantes comunes desaparecerán de los juegos oscuros. Efectivamente, todavía necesitas ser mejor jugando a las cartas hoy en día. De lo contrario, las personas que participan en juegos oscuros te menospreciarán. Después de escuchar esto, Asuka no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Al menos todavía existe la posibilidad de que mi hermano regrese. Todo lo que tienes que hacer es esperar. Pensando en esto, los ojos de Asuka también se posaron en Yui frente a ella. Hoy es realmente todo gracias a la otra parte, Dark Game y el asunto de mi hermano, gracias, Jihun, esta noche es realmente, gracias. Está bien, es solo un pequeño asunto. Yui se encogió de hombros, Tianzang Yuan Chuixue saldría tarde o temprano y solo quería que la otra persona se sintiera cómoda. En cuanto a los juegos oscuros, originalmente vine aquí para los juegos oscuros. Si Asuka quisiera batirse en duelo con ese duelista oscuro, Yui no estaría feliz por eso. Además, esta vez gané muchos puntos de asombro. El duelo ha terminado, las recompensas han comenzado a liquidarse y se han obtenido 2.400 puntos de asombro. Progreso actual. 10.400, 10.000. Mirar. Mira que alto es el valor de contribución de los duelistas oscuros. Incluso más poderoso que el duelista clandestino la última vez. Supongo que ese otro lado oscuro es algún tipo de lugar particularmente aterrador, tú, Ji, nunca has estado allí de todos modos. Supongo que Fubuki Tenhoin tiene bastante conocimiento sobre estas cosas. Pensando en esto, una sonrisa apareció gradualmente en el rostro de Yui. Parece que el futuro Kixin puede ser un buen objetivo para cosechar. Pero, ¿son realmente las 7 estrellas? PS1. Recójalo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 30. ¿Entiendes la forma correcta de utilizar los elfos de duelo? De hecho, Yui todavía no está seguro de si la otra parte es un 7-star. Si el oponente es 7-stars, su expresividad está muy por delante del equipo de animación original. Una de las 7 estrellas, Daito Kuhi-sensei del trabajo original, está más calificado para ser boss que Kagemaru. Incluso hay algunos chicos entre las 7 estrellas que parecen estar inventando números. De todos modos, Yui no cree que esas personas tengan ningún valor real. Si ese tipo es una de las 7 estrellas, entonces Yui debería tener más cuidado. Después de que vine a este mundo, obviamente muchas cosas cambiaron mucho. La fuerza de los duelistas aquí obviamente mejora en comparación con el trabajo original. De hecho, podemos aprender más sobre esto gracias a la fuerza de Rebecca y otros. Después de todo, la animación televisiva sirve como referencia para la dirección de la trama, y ahora este es un mundo real. Por lo tanto, aún debes tener cuidado si el auto se vuelca, Rebecca puede reírse hasta morir. Pensando en esto, Yui dejó de lado el asunto por el momento. Después de todo, a veces, el barco se detiene cuando llega al puente. Solo mantente más atento cada día. Caminando detrás de Yui, Asuka miró la espalda de la otra persona y no pudo evitar sentir una fuerte sensación de seguridad en su corazón. Se siente igual que cuando estaba lidiando con el duelista oscuro. Yui parece estar particularmente interesado en los juegos oscuros. Después de abandonar el dormitorio abandonado, los dos permanecieron en silencio hasta que se separaron. Al ver la mirada silenciosa de Yui, Asuka no pudo evitar decir en secreto. ¿Por qué no encontré algo de qué hablar ahora? Después de mirar en la dirección en la que se fue Asuka, Yui puso sus manos en sus bolsillos y caminó lentamente hacia su dormitorio. Podía sentir el poder creciendo dentro de él. Sin embargo, ¿por qué puedo obtener cierto grado de poder después de derrotar a un duelista oscuro? En este mundo, solo estoy luchando contra monstruos y subiendo de nivel, ¿verdad? Si gano a alguien, aumentaré mi experiencia y nivel. Si pierdo, simplemente jugaré en el juego oscuro, ¿verdad? Sin embargo, puedes intentarlo. Yui regresó a su habitación, el disco de duelo en su mano se iluminó inmediatamente y luego... Pensó Kyoakure y Reimu. Llamar. Sin dudarlo, Yui convocó directamente a alguien de su mazo extra. Entonces, la figura de Lin-Men apareció gradualmente frente a Yui. Después de descubrir que había sido convocado, Reimu se sorprendió un poco y luego reaccionó. Fui convocado. Y también fue físico. ¿Esa carta mía de siete estrellas? Al principio, Reimu se sorprendió un poco al descubrir que había sido convocado. Pero después de descubrir que lo que fue convocado no era la carta de cuatro estrellas, sino un monstruo de fusión de siete estrellas, Reimu quedó atónita. Yui tiene un poder elfo bastante poderoso, pero hay un problema. Lo que Yui puede convocar se limita a los monstruos de efecto en el mazo principal, como Reimu de cuatro estrellas y Remi de cinco estrellas. Incluso Yuji apenas puede convocar a Fran de seis estrellas. Porque la fuerza física de Yui no puede soportarlo. En palabras de Reimu, el yo de siete estrellas es una versión mejorada de sí mismo, con más poder liberador, así que si Yui quiere convocar un espíritu de duelo, solo puede usar cuatro estrellas. Siete estrellas pueden drenarle toda su energía en un instante. Ahora, ¿ese oscuro juego te ha elevado hasta este punto? Reimu no pudo evitar exclamar así, pero justo cuando Lingmen exclamó así, Lingmen de repente sintió algo extraño. Bajo la mirada inexpresiva de Lingmen, Yui le pellizcó la mejilla. Efectivamente, es Reimu quien está viva. Acurei Reimu. Punto punto punto. ¿Cómo puede uno estar muerto si no está vivo? Tu discurso sigue siendo tan hermoso como siempre. Sin embargo, Lingmen le dio unas palmaditas en la mano a Yui y directamente a un lado la mano de la otra parte, y luego parece que tu fuerza ha mejorado mucho, así que veamos cuánto tiempo puede durar la energía en tu cuerpo, vamos Yui. Déjame probar tu resistencia como hombre. Tu Yui. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Esa última frase, son las palabras que puedo escuchar de las mujeres en el mundo de Youji Wan. Al momento siguiente, con la expresión sin palabras de Yui, Lingmen se acostó directamente en la cama de Yui y lo cubrió con una colcha. Hace mucho que quiero experimentar esta cama que es infinitamente más cómoda que mi santuario Acurei. Dormiré aquí esta noche. Si quieres viajar, puedes hacer lo que quieras. Solo para ver cuánto tiempo puede durar tu energía. La comisura de la boca de Yui se torció levemente, debería decir que mereces ser tú. Reimu. No mucho después de que Reimu cerrara los ojos, un olor masculino muy fuerte llegó directamente a su rostro. En este momento, el cuerpo de Lingmen se puso rígido. Dije casualmente solo para ser educado, pero en realidad dormiste a mi lado. ¿Y qué quieres hacer abrazándome, cabrón? Tu Rebeca se va a llorar en casa. Reimu no pudo evitar empezar a pensar en secreto, debería actuar. Pero a pesar de que estaba pensando en ello, en realidad no tomó ninguna medida. Principalmente porque vio que Yui solo lo estaba usando como almohada y no tenía ideas torcidas. Así es, después de sentir la rigidez del cuerpo de Lingmen, Yui no hizo nada, solo lo usó como almohada. Después de todo, dejar que la otra persona se materialice también consume energía. Si la energía se agota, consumirá la propia fuerza física. Así que úsalo como almohada, después de todo, es suficiente. Más importante aún, espera hasta que tengas más energía de la que puedas contar. Mire los muchos elfos de cartas elegidos por Wanzangmu en el trabajo original. Hay un elfo de cartas de Oshikos Beautiful Gel a su lado, y está sentado al lado de la cama de la otra persona. Wanzangmu realmente encuentra molestos tantos elfos de cartas. Ahora, Yui solo quiere decirle una cosa. ¿Conoces la forma correcta de utilizar los elfos de duelo? Esta es la forma correcta de utilizar los elfos de duelo. No me envidien, ninguno de ustedes tendrá envidia. ¿Tienes chicas duel elf con cuerpos tan delicados que puedan usarse como almohadas? De todos modos no es así. Esta noche es posible que algunas personas no puedan dormir. De todos modos, esa persona definitivamente no tiene una almohada Reimu en sus brazos. Todavía se siente un poco duro. Por un momento, Yui sintió un aire frío proveniente de un lado. Después de eso, un rugido de vergüenza e ira resonó directamente en la habitación de Yui. Será mejor que te vayas al infierno. El que no pudo dormir esta noche fue efectivamente el hombre de la almohada en sus brazos. PS1. Recójalo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 31 Acure y Reimu. Perdóname. Rebeca. Tu novio, la cama huele también. Ya veo, ¿de verdad hay duelistas oscuros en ese dormitorio abandonado? Temprano en la mañana, Yui vino y conversó con el director Samehima sobre sus hallazgos de ayer. Aunque el director Samehima no se ha explicado a sí mismo sobre las siete estrellas, ni le ha dado la llave que las siete estrellas quieren apoderarse, el propio Yuji también conoce la leyenda de la isla, así que, lo haya dicho o no, es lo mismo. Además, los duelistas de las siete estrellas aún no han venido a la isla. Solo el de ayer, todavía no estoy seguro si es verdad o no. Después de escuchar la narración de Yui, aunque el director Samehima no conocía el proceso de duelo específico, también supo que era la primera vez que Yui participaba en un duelo oscuro. El proceso definitivamente no fue tan simple. Después de todo, aunque los duelos bajo tierra son peligrosos, el equipo de descarga eléctrica de Yui ha sido destruido de antemano. Por lo tanto, ni siquiera Yui tiene que preocuparse por resultar herido en un duelo clandestino. Además, el nivel de duelo de Yui es bastante alto, por lo que básicamente no hay necesidad de preocuparse por ser descubierto. Si ganas más, no tendrás que preocuparte por descubrir este tipo de cosas durante el duelo. Por lo tanto, el duelo oscuro parece demasiado cruel para Yui. Porque el dolor interior es real. Mientras se reduzca el HP, habrá daño real. Entonces, después de que Yui terminó de hablar, todavía lo miró con preocupación. Después de descubrir que no había nada inusual en Yui, suspiró aliviado. Después de todo, él y Yui habían sido amigos durante muchos años. Sin embargo, lo que es un poco curioso es Tú, Ji, ¿por qué parece que no has dormido bien? ¿No estás acostumbrado a dormir en el dormitorio de la escuela? El director Samehima también tenía una expresión de desconcierto en su rostro. Esta fue la primera vez que vio a Yui tan deprimido. ¿Está este tipo deprimido porque tuvo un duelo oscuro anoche? Al escuchar esto, el rostro de Yui mostró una pizca de vergüenza. Anoche, la chica de Lingmen durmió directamente en su cama. La usó como almohada para dormir debido a sus propios problemas. ¿Quién iba a saber que inconscientemente se quejó y Lingmen se separó insatisfecho? Por supuesto, Reimu luego se quedó dormida obedientemente como almohada de Yui. De ninguna manera, la cama de la habitación de Yui es realmente cómoda. Y no podía ser tan irrazonable como para tirar a Yui al suelo y hacer el suelo. Así que pasé toda la noche sintiéndome un poco incómodo. Reimu Akurei. Perdóname. Rebeca. Tu novio, la cama huele tan bien. Aunque descansé, el consumo de energía en una noche todavía tuvo un impacto en mi tiempo libre. Después de todo, no estamos en un juego oscuro. Hay mucha energía a nuestro alrededor, así que no tenemos que preocuparnos por esto. Por lo tanto, aunque Yui duermió toda la noche, todavía se sentía un poco letárgico. Afortunadamente, Yui todavía tenía una razón para participar en un duelo oscuro. De lo contrario, habría sido como si hubiera sido succionado por un fantasma femenino. Enum, pensándolo bien, creo que puedo entenderlo de esta manera, taparme la frente. Ejem, no es nada, es solo que el duelo oscuro agotó un poco mi energía. De hecho, después del duelo oscuro, puedes convocar a Meika Elf. Requiere mucho esfuerzo en este sentido. Tu, Yi, dijiste que este asunto le sucedería a cualquier viajero en el tiempo. Aunque eso significa que Pai Lao no tendrá pareja, Pai Lao, que ya tiene pareja, es, por supuesto, una excepción. Después de escuchar lo que dijo Yui, el director Samehima no insistió demasiado. Simplemente le pidió a Yui que regresara y descansara. Incluso dijo que si no se sentía bien, no tenía que ir. Clase. Echar un vistazo. ¿Qué significa tener privilegios por la puerta trasera? Esto es lo que significa tener privilegios por la puerta trasera. Sin embargo, Yui no dijo nada y simplemente caminó hacia el salón de clases como de costumbre. Se topó con Asuka de frente. Después de ver la ligera fatiga entre las cejas de Yui, incluso ella pensó que eran las secuelas del oscuro duelo, así que no pudo evitar dar un paso adelante y preguntar. ¿Estás bien? Parece que no has descansado bien. Una palabra tan cariñosa en realidad hizo que las mejores amigas Junko y Momoe, quienes tenían una relación cercana con Asuka casi las 24 horas del día, parecieran sorprendidas y sus ojos también tenían una fuerte sensación de chisme. Al escuchar esto, Yui negó levemente con la cabeza. Bien. ¿Pero te ves muy cansado? Es solo que no descansé bien. Después de todo, regresé tan tarde anoche. Entonces no pelees con tanta gente hoy como ayer. Vuelve y descansa temprano después de clase. Después de que la otra parte dijera algo tan preocupado, Yui asintió con impotencia. No tenía intención de seguir encontrando problemas hoy. Después de todo, cosas como recolectar lana debían hacerse lentamente. Si eso no funciona, ve a la Academia de Duelo y ve al duelo subterráneo durante algunas rondas. Para Yui, de las 8 tarjetas en el centro comercial, Yui originalmente compró 3, y solo quedan 5. Además, mis puntos de asombro son suficientes para comprar 3 copias, y todavía me quedan alrededor de 1000 puntos de asombro. Las 2 cartas restantes tienen 5000 puntos de asombro que son muy fáciles de ganar. Entonces Yui no está preocupada. No olvides que después de que Yui resuelva este duelo oscuro, probablemente habrá un duelista oscuro disfrazado llamado Titán que atraerá al oponente al dormitorio abandonado y luego peleará con el oponente, y probablemente obtendrá una ganancia. Milo algo así. Después de todo, es un verdadero lugar ceremonial para un duelo oscuro, no es así. Después de activar Dark Duel, el valor de asombro aumentó. Entonces, para Yui, estos estudiantes ya no son tan atractivos. ¿Por qué no encuentras la oportunidad de volver a recoger la lana de Malufu Hixian? ¿No me llamó él también hermano Yui? Piense en ello como algo de calidez que el hermano mayor le brinda al hermano menor, risas. ¿Eh? Como si hubieran notado algo, Yui y Asuka también miraron a un lado. Vi a Wan Zangmu llegar al salón de clases con una mirada sombría. Algunos estudiantes de obelisco azul detrás de él se distanciaron entre sí, como si todavía estuvieran discutiendo algo, y miraban a Wan Zangmu de vez en cuando. Yui arqueó ligeramente las cejas y había un color extraño en su rostro. Asuka notó la expresión de Yui, pero lentamente dio un paso adelante para explicar. Desde que el duelo entre Wan Zangmu y Tu terminó ese día, básicamente ha sido así. Y recientemente hubo un examen. Fue un examen escrito por la mañana y un examen práctico por la tarde. Por ejemplo, estudiantes con excelentes calificaciones. Puedes ser ascendido a dormitorios si están en si te retrasas en la prueba, es posible que te trasladen a otro dormitorio como Phoenix Jejo o Obelisk Blue. Al decir eso, Asuka también miró a Wan Zangmu, quien ya había llegado a su asiento. No hace falta decir que Yui también debería saber qué pasará a continuación. Al escuchar esto, Yui asintió como si entendiera. Sucedió en el trabajo original después de que Wan Zangmu perdiera ante Judai, el profesor Kuro nos les pidió a Misawa y Wan Zangmu que se batieran en duelo en los dormitorios cambiantes. El propio Wan Zangmu también dijo que si perdía, caería ante el sol amarillo sagrado. Significa que Obelisk Blue es de hecho un dormitorio de nivel más elitista. Según lo que Yui sabía, las élites del dormitorio azul original no fueron reclutadas a través del examen de ingreso, sino del grupo destacado del departamento de escuela secundaria. En cuanto a los nuevos estudiantes que hayan tomado el examen de ingreso del departamento de educación superior, aquellos con puntajes excelentes serán asignados al dormitorio amarillo y aquellos con puntajes bajos serán asignados al dormitorio rojo. El dormitorio azul es básicamente una mejora respecto a otros. Dormitorios después de la admisión. Lo más probable es que el propio Kaibar fuera dueño del soldado titán de Obelisk, por lo que cuando instaló el dormitorio azul, se consideró que era el dormitorio de más alto nivel. En cierto sentido, había llenado sus propios bienes privados. Especialmente porque Osiris sigue siendo el dormitorio rojo del nivel más bajo. Aunque todos se han estado burlando de la otra parte como el dragón traidor, de hecho, si Osiris se convierte en un monstruo de enlace, si no hay demasiadas restricciones materiales, definitivamente estará en la lista de dioses. Después de todo, la supresión del poder de ataque 2000 de Esquidragón es bastante aterradora siempre que haya invocaciones de monstruos y movimientos especiales. Si vinculas Esquidragón primero, puedes aplastar muchos mazos con una sola carta. Incluso el mazo de Jowii probablemente será suprimido miserablemente. El dragón traidor es solo una pequeña provocación para algunas de las operaciones mágicas de Osiris. Y es lógico que el dios Sol esté en la posición más alta. Estimo que la próxima prueba será casi igual a la original. Judai tomó las alas de evolución que acababa de obtener y convocó a la ala Curicobol LV-10 para despejar el vasto campo. Entonces tu oponente debería ser. Es la tierra de Misawa. Tú, Ji, tienes mucha curiosidad. ¿Cómo apuntará la otra parte a su mazo? ¿Quieres poner una zona prohibida de fusión dentro, risas? PS1. Recójalo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 32. La razón por la que puedes obtener 100 puntos en el examen Shueva es porque el límite superior de la puntuación es de solo 100 puntos. ¿Cómo te fue en el examen? Después del examen de la mañana, vi a Misawa acercándose lentamente, pareciéndose mucho a un estudiante que estaba revisando las respuestas con todos después del examen. Al escuchar esto, Yui miró a Judai y Xian con una expresión ligeramente regodeada. Estos dos se cayeron y se quedaron dormidos mientras escribían. El primero probablemente no esté realmente interesado, o realmente no esté muy interesado en el conocimiento teórico, así que simplemente se deprimió. En cuanto a esto último, es cierto que realmente no podía escribir a mitad de camino, y luego me di por vencido y me caí. En cuanto a Yui, supongo, todavía sé las cosas más básicas, como los tipos de estas tarjetas, pero cuando se trata de puntos más detallados, es realmente un problema para Yui describirlo en su propio idioma. Para Yui, al igual que Youchen Hugai, la clave es centrarse en el combate real en el futuro. En cuanto a si ser ascendido a un dormitorio o no, el dormitorio amarillo es bastante bueno. Aunque el ambiente en el dormitorio azul es sin duda mejor, pero eso es casi todo. Si Yui quiere vivir una vida cómoda, llama a Rebeca y pídele que venga y busque a alguien que me construya un dormitorio de una sola habitación. ¿Qué es el dormitorio Cricket Blue? Incluso el director Samejima se dará algunos beneficios conscientemente después de escuchar la solicitud de Yui. Después de escuchar las palabras de Misawa, Judah y Shian sonrieron torpemente. ¿Parecemos el tipo de maestros teóricos? Entonces, los dos no dijeron nada más, solo miraron a su alrededor con curiosidad. ¿Es eso raro? ¿Dónde están todos? Si no recuerdo mal, parecía que estábamos aquí hace un momento, ¿verdad? ¿Dijiste que ibas a almorzar? ¿No lo sabes? Misawa también tenía una expresión de duda en su rostro. ¿Por qué estas dos personas parecen hacer oídos sordos a lo que sucede fuera de la ventana? Fue lo mismo cuando entré por primera vez a la escuela. ¿No estás prestando mucha atención a las cosas que rodean a Duel Academia ahora? Hay muchas cartas nuevas en la cantina. Todos están mejorando sus mazos para la prueba práctica de la tarde, por lo que la mayoría está comprando cartas. Al escuchar esto, Judai y Xi'an también abrieron mucho los ojos, con emoción en sus rostros. ¿Qué? ¿Llegan una gran cantidad de tarjetas nuevas? Aunque Judai usa su propio mazo de héroe, puede mejorar su propio mazo, por lo que, por supuesto, está dispuesto a aceptar a todos los que vienen. Y también me interesa mucho ver si hay alguna carta interesante. Entonces, después de escuchar esto, el rostro de Judai también mostró una fuerte expresión de expectación. Xi'an mostró una mirada de preocupación y miró a Misawa, quien parecía no tener intención de ir a la cantina. ¿Dónde está Misawa? ¿No vas? Ya no lo necesito, estoy bastante satisfecho con mi mazo, no necesito agregar nuevas cartas. Misawa dijo con una sonrisa. Los ojos de Xi'an también se volvieron hacia Judai, que estaba a un lado. ¿Qué pasa con el hermano mayor? Judai también tenía una expresión de emoción en su rostro. Estoy muy interesado. Tal vez encuentre algunas buenas cartas, ¿verdad, Yui? Vayamos y echemos un vistazo juntos. Al decir eso, Judai también agarró a Yui, como si estuviera planeando detener a Yui, pero Yui negó con la cabeza. No iré y no me interesa mucho la tarjeta de la cantina. De todos modos, ahora que pasó, el profesor Kuro nos probablemente los compró todos y se los dio a Wan Zangwu. Las únicas cartas allí eran esos monstruos de la alianza Shif, y una de ellas, el ala de evolución, que tenía que usarse con la bola Kuro y alada, también fue entregada a la décima generación por la tía en la cantina, For Yui. La tarjeta no tiene ningún efecto. En comparación con comprar una tarjeta en una cantina, Yui tiene más canales para obtener una tarjeta si la necesita. Digamos que Yui ayudó al director Samehima a resolver el asunto del Dark Duelist. No sería difícil conseguir algunas cartas, ¿verdad? Es más, Yui todavía usa el mazo Gensokyo, que le fue proporcionado por el propio sistema. Aunque es bueno invertir en algunas cartas de uso general, como Pop of the Sireo Anos Sublime Power, Para Yui, el mazo actual ya es muy completo y en realidad no es necesario invertir en estas cartas. Y. ¿Quién dijo que si el sistema quiere acumular puntos de asombro, solo puede usar el mazo Gensokyo? Por lo tanto, incluso si Yui quiere invertir en tarjetas de uso general, en realidad es inútil. Entonces, Yui dijo esto mientras empacaba su escritorio y caminaba hacia su habitación. La hora real del examen es a las 2 pm, así que Yui no tiene prisa. En silencio, Yui abrió su propio centro comercial de sistemas. Centro comercial de tarjetas del sistema Santuario Gensokyo Akurei. 3.000 Municipio de Fantasía Bosque Mágico. 3.000 Ciudad Fantasía Mansión del Diablo Escarlata. 3.000 Lago de Niebla de Gensokyo. 3.000 Gensokyo, amado por los dioses. 3.000 De las 5 tarjetas restantes, ahora solo puedo comprar 3. Después de observar brevemente los efectos de estas cartas, una sonrisa apareció gradualmente en el rostro de Yui. En silencio, Yui compró 3 de ellos. Santuario Gensokyo Akurei, Mansión del Diablo Escarlata Gensokyo, Gensokyo el amor de los dioses, para Yui, después de todo, este mazo todavía usa la existencia de Remilia y Scarlet Devil Mansion como cartas de triunfo, por lo que Scarlet Devil Mansion es imprescindible, y el Santuario Akurei puede considerarse como una magia de campo universal en el mazo de Gensokyo. Al igual que el monstruo de fusión de Reimu, se puede decir que es adecuado para todos los mazos de la serie Gensokyo. En cuanto al Gensokyo of the Gods final, también es bastante fácil de usar. El resto del bosque mágico se centra en el apoyo del clan de magos de Leicot Mist, la serie Firey solo puede considerarse como accesorios en el mazo de Yui, así que no te preocupes, la clasificación de usabilidad todavía está en la parte inferior. Después de ordenar un poco su mazo, Yui se dirigió directamente hacia el campo de duelo real. El lugar para la batalla real esta vez es diferente al usado por Yui y Wanzangmu Duel. Básicamente se usa para convocatorias para duelos públicos. Por supuesto, también será usado en privado por los estudiantes de Duel Academy. Se dice que es una academia de duelo, por lo tanto, para esta universidad, los duelos privados entre estudiantes también son comunes. Ahora, la prueba de combate real de Yui y otros se realiza en un lugar similar al gimnasio de una escuela. Hay varios lugares de duelo aquí, que son similares a los lugares de duelo de entrada para Yuhohuda y otros. Se pueden realizar varios duelos a la vez. Después de todo, para tantas personas en la academia de duelos, es necesario batirse en duelo al mismo tiempo. Esto también puede ahorrar mucho tiempo. Llegaste muy temprano, el sonido que venía desde atrás hizo que Yui girara ligeramente la cabeza y mirara a la figura detrás de él. La persona que caminaba lentamente no era otra que Tenho y Nasuka. Eres casi igual, no te importa si me siento a tu lado. Preguntó Asuka con una sonrisa mientras se sentaba al lado de Yui. En respuesta, Yui simplemente puso los ojos en blanco, con el rostro lleno de falta de palabras. Todavía me preguntas cuando ya estás sentado. Asuka frunció los labios y sonrió, pero no dijo mucho. Los dos no estaban preocupados por su duelo en absoluto. Asuka también sabía que el duelo de Yui sin duda había superado el nivel de la academia de duelo. Desde la última vez que vieron el duelo oscuro, inconscientemente había combinado a Yui y Kaisa. Lian fue equiparada, y la razón por la que ella fue equiparada fue porque la persona más fuerte que había visto en su vida era César Lian. Esta es la razón por la que algunos académicos pueden obtener 100 puntos en el examen, no porque su límite sea de sólo 100 puntos, sino porque el puntaje máximo de la prueba de la escuela es de sólo 100 puntos. El conocimiento de Asuka sobre el poderoso límite superior de los duelistas en Duel Academy. Aquí mismo. La próxima prueba será entre Yui y del dios Solwan y Misawadad y del dios Solwan. Lentamente, la voz de Chlo no sonó lentamente en la radio, lo que hizo que Yui levantara ligeramente las cejas. Parece que es mi turno. Pede. Recógelo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 33 Matemático. Gracias. Ya me duele la cabeza. La próxima prueba será entre Yui y del dios Solwan y Misawadad y del dios Solwan. Cuando esa voz cayó, Yui también se levantó y se preparó para caminar hacia el campo. Yuhohuda y Jimadufu Hishiyan también se levantaron rápidamente y hablaron, con los rostros llenos de emoción. Tú, Yi y Sanze, vamos. Bueno, hermano Sanze y Yui, vamos. Los dos tienen una buena relación con Yui y Sanze, así que es normal que ambas partes animen. Yui y Sanze sonrieron levemente y luego caminaron hacia sus propios campos. Después de escuchar el nombre de Yui, todos en el dormitorio amarillo y en el dormitorio azul guardaron silencio. Vieron como Yui parecía invencible en el mundo. Sin embargo, durante el examen de ingreso, Misawa se ubicó entre los mejores tanto en las pruebas escritas como en las prácticas. Obtuvo el primer lugar en la prueba escrita y los resultados de sus pruebas prácticas también fueron bastante sobresalientes, por lo que mucha gente todavía lo espera con ansias. ¿Podrá Misawa Dadi derrotar a Yui? Junko y Momoe junto a Asuka no pudieron evitar preguntarle a su mejor amiga. Asuka, ¿quién crees que ganará? Sí, sí, parece que será una batalla entre dragones y tigres. Al escuchar esto, el rostro de Asuka siempre estuvo muy tranquilo, e incluso pensó que no había mucho suspenso sobre este duelo. Aunque la habilidad de Misawa Daichi es bastante sobresaliente, el resultado de este duelo sigue siendo unilateral en cierto sentido. Es un duelo sin mucho suspenso. Las palabras de Asuka hicieron que los dos se miraran e intercambiaran información mientras se miraban. Asuka parece estar muy optimista sobre el nuevo estudiante que llegó un día tarde. ¿Qué pasó? Asuka llegó tarde a casa una vez antes. ¿Sabes lo que pasó? No lo sé, pero ya hay un secreto. Los dos tenían un entendimiento tácito, intercambiando información en un instante con solo mirarse. Después de intercambiar información, los ojos de las dos personas se llenaron de chismes. Especialmente después de ver a Asuka mirando atentamente el lugar del duelo, su rostro mostró una fuerte mirada de anticipación, como si quisiera ver los chismes sobre su mejor amiga. La comunicación entre chicas no es más que chismes. Especialmente las mujeres en este mundo, simplemente agrega otro duelo a sus vidas. En el campo de duelo, Yuji y Sanze se miraron y una atmósfera bastante tensa se fue gestando gradualmente a su alrededor. No esperaba que en solo unos días tuviéramos la oportunidad de batirnos en duelo. Tu, Yuji. Dijo Misawa Daichi con una sonrisa, podía sentir la presión proveniente de la otra parte. Yuji miró a la otra parte muy relajada. Misawa Daichi tiene una apariencia simple y honesta, y tiene una buena personalidad, junto con el conocimiento de la escuela teórica, en el trabajo original, Yuhohuda y es muy bueno. No importa como desempeñe el papel de asesor militar, el resultado es, quien hubiera sabido que a mitad de camino comenzaría a darle a la otra parte la calidad de la presencia de un transeúnte. También se puede decir que este papel es una lástima. Además, los seis mazos mencionados por el oponente no se revelaron completamente al final. Misawa, ¿has diseñado la plataforma para tratar conmigo? Por supuesto, no diré que puedo contenerte por completo, pero al menos, estoy completamente preparado para venir aquí. Dicho esto, la luz indicadora de detección de duelo que se muestra en el disco de duelo en la mano de Misawa cambió de rojo a azul. Yuji no dudó en absoluto e insertó su mazo en él. Detecté el inicio del duelo, comencé a acumular puntos de asombro. El número actual de puntos de asombro. 1.400 puntos. Mazo actualmente desbloqueado. Gensoquio Red Mist Mutación, tasa de desbloqueo 100%. Duelo. Yowii. 4.000 V es Misawa Daddy. 4.000. En un instante, los mismos 4.000 puntos LP aparecieron en ambas partes. Yo ataco primero. Roba cartas, seis cartas en mano. Misawa Daichi fue el primero en sacar una carta de su mazo, con una expresión seria en su rostro. Debes hacer tus propios arreglos lo más rápido posible. Si estás deambulando, puedes crear tu propio monstruo de fusión en cualquier momento. Si ese es el caso, entonces, activo la carta mágica Notas Obliteradas. La primera carta que Misawa Daddy sacó hizo que Yuji no pudiera evitar mover ligeramente los párpados. Misawa, cuando a ti, una persona de cejas pobladas como tú, ¿te gustaba usar cartas como esta? El jugador que tiene cartas en la mano descarta todas las cartas que tiene en la mano. Después de eso, cada jugador saca del mazo el número que descartó. Mientras decía esto, Misawa Daddy envió todas las cartas que tenía en la mano al cementerio y luego sacó 5 cartas más. Yuji no pudo evitar mirar las pocas cartas que había recogido al principio. El Diablo Rojo de Hensokyo, reglas de las cartas mágicas de Hensokyo, el origen de Hensokyo, destino a Escarlata de Hensokyo, Hensokyo. Apertura de mutación. Para ser honesto, Yuji piensa que lo peor es el Diablo Rojo en Hensokyo. Un segundo, Yuji vio la tarjeta del Diablo Rojo de Hensokyo en su mano sosteniendo su cabeza en alto, y al segundo siguiente, vio que todo el cuerpo de la otra persona parecía haberse vuelto gris. ¿Por qué? Yuji arrojó sin piedad a el Diablo Rojo de Hensokyo al cementerio junto con otras cartas. Remilia. Punto punto punto. Al mirar este cementerio extremadamente familiar, Remilia estaba de mal humor. ¿Por qué volvía a entrar esta vez? Esta ya es la tercera vez. Después de eso, Misawa Daddy golpeó una carta de su mano directamente sobre la placa de duelo. Entonces, invoco al matemático que tengo en la mano en posición de ataque. Matemático barra tres estrellas barra mago barra tierra barra ataque. 1500 defensa. 500. En un instante, un enano con una gran barba y ojos pequeños apareció gradualmente en el campo de Misawa. Parece un erudito serio. Después de ver la cadena de números y símbolos aritméticos envueltos alrededor del erudito, Yuji no pudo evitar mover ligeramente la comisura de su boca. Gracias. Ya me duele la cabeza. En el momento en que se invoca a Misawa, el efecto de esta carta se activa inmediatamente. Solo se puede activar cuando esta carta se invoca con éxito. Envía un monstruo con cuatro estrellas o menos desde el mazo al cementerio. Enviaré el dragón de carbono de la baraja al cementerio. Cuando Misawa terminó de hablar, una carta del mazo de Misawa fue enviada directamente al cementerio. Yuji arqueó levemente las cejas. Si recordaba correctamente, esta carta parecía tener un efecto especial. Después de eso, activa el efecto de dragón de carbono enviado al cementerio. Solo puedes activarlo desterrando esta carta en el cementerio durante tu fase principal. Invoca de modo especial un monstruo normal tipo dragón con siete estrellas o menos desde tu mano o mazo en posición de defensa. En este momento, el dragón de carbono se convertirá en diamantes. Destierro esta carta e invoco de manera especial a dragón diamante en posición de defensa desde mi mazo. Dragón diamante barra siete estrellas barra dragón barra luz barra ataque. Dos mil cien defensa. Dos mil ochocientos rugido. Acompañado por un estallido de rugido de dragón, un dragón gigante que irradiaba brillo apareció en el campo de Misawa. En el momento en que Misawa convocó especialmente a este monstruo, la audiencia circundante exclamó al unísono. Defensa dos mil ochocientos puntos. Y fue convocado especialmente en el primer turno. Como se esperaba de Misawa. Incluso Yuho-juda y otros sentados en sus asientos tenían expresiones diferentes. Judai estaba emocionado, como si se sintiera motivado por la fuerza de Misawa. Marufu-ji-shian estaba sorprendido, pero también preocupado por Yu-yi. Asuka frunció el ceño, pero tenía una nueva comprensión de la fuerza de Misawa. Incluso Kaesar-li-an no supo cuando había aparecido en lo alto del auditorio, apoyado en la barandilla y mirando el lugar del duelo. Después de todo, solo habían visto la fuerza de Misawa durante la prueba de ingreso. Lo que más vi después de eso fue el duelo de Yu-yi. Cubro cuatro cartas y la ronda termina, cero cartas en mano. Después de que cuatro cartas cubiertas aparecieran repentinamente en el backfiel, Misawa inmediatamente terminó su turno. Al mirar las cuatro cartas de presentación en el campo del oponente, Yu-yi se quedó sin palabras por un momento. Buen chico, cubrir cuatro cartas de una vez es realmente, después de chasquear la lengua, Yu-yi comenzó su turno en silencio. Mi turno, robar cartas, seis cartas en mano. Después de mirar las cartas en su mano, Yu-yi inmediatamente golpeó una de las cartas. La magia de campo Hensokyo Akureish Rin está activada. En un instante, el entorno circundante comenzó a cambiar drásticamente. Un santuario se levantó lentamente detrás de Yu-yi. Pede, recógelo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 34 Marisa. Maldita sea. Diamante. De repente me pican las manos. La magia de campo Hensokyo Akureish Rin está activada. En el momento en que dijo estas palabras, de repente apareció un santuario detrás de Yu-yi. Incluso Yu-yi no pudo evitar echar un segundo vistazo. Esta fue la primera vez que vio el santuario de la familia Lingumen. Después de mirarlo por el rabillo del ojo, Yu-yi continuó activando el efecto de esta magia de campo. Como efecto, cuando esta carta se activa, puedes agregar un monstruo Hensokyo de tu mazo a tu mano. Lo que elegí es, la Miko de Hensokyo. Después de recibir la tarjeta Miko de Hensokyo, Yu-yi pareció escuchar el suspiro de Reimu. Ese suspiro parecía decir, ¿Volverás a trabajar horas extras hoy? Tú, Yi, pusiste los ojos en blanco, trabajarás muchas horas extras en el futuro. Reimu Akureish es una máquina residente en Hensokyo, y todos pueden faltar en cada mazo de mutación. Tú y Marisa son absolutamente indispensables, así que ustedes dos deberían aceptar su destino. Entonces, el efecto del santuario Hensokyo ocurre y se activa, una vez por ronda, y solo puede activarse durante tu fase principal. Invoca de modo especial un monstruo Hensokyo desde tu mano. Convocaré de manera especial a la Miko de Hensokyo en posición de ataque desde mi mano. Miko of Hensokyo barra 4 estrellas barra familia de usuarios de magia barra luz barra ataque. 1800 defensa. 1400. Poco a poco, la figura de Reimu también apareció en el patio de recreo, y sus ojos miraron al santuario Akure y detrás de él. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas. Era bastante cómodo pelear en su propio campo. El estado de ánimo que originalmente era infeliz debido a trabajar horas extras ha mejorado mucho. Entonces, deberías conocer el efecto de Miko de Hensokyo. Invoco especialmente a un mago de Hensokyo desde mi mazo. Marisa, con un sombrero de bruja, apareció de repente en el patio de recreo montada en su propia escoba. Al mirar al dragón diamante en el campo opuesto, los ojos de Marisa de repente se iluminaron. Maldita sea. Diamante. De repente me pican las manos. Debido al efecto de mago de Hensokyo, puedo agregar una carta mágica Hensokyo de mi mazo a mi mano. Elegí agregar la combinación Hensokyo. Nana y yo en el mazo a mi mano. Después de eso, activo el efecto de mago de Hensokyo en el campo. Una vez por turno, puedo activarlo descartando una carta en mi mano y eliminando una carta mágica de Hensokyo del mazo. Descarto una carta de mi mano y luego destierro Phantasy of Hensokyo Star Phantasy. En el momento del destierro, se activa el efecto de la fantasía de las estrellas desterrada. Si esta carta es desterrada, solo puede activarse apuntando a un monstruo Hensokyo en tu campo. Excluye ese monstruo como material de fusión e invoca por fusión un monstruo de fusión con el nombre a esa carta descrito como material de fusión desde el deck extra. Una serie de operaciones familiares le dieron a Asuka una expresión de anticipación en su rostro. Entonces la siguiente persona a ser convocada debería ser. Sin embargo, antes de que Yu Yu pudiera continuar con la operación, las comisuras de la boca de Misawa se levantaron ligeramente y una rara mirada de orgullo apareció en su rostro honesto. Agitó su mano y abrió una tarjeta de presentación frente a él. Abre la baraja. Se activa la tarjeta de trampa continua. Área prohibida de fusión. Por un momento, Yu Yu no pudo evitar poner los ojos en blanco. Realmente pusiste esta carta en tu mazo. Esta vez realmente actué como un profeta. Misawa Daichi también tenía una sonrisa en su rostro y lentamente explicó el efecto de esta carta. Mientras esta carta esté en el campo, ambos jugadores no pueden realizar invocaciones por fusión. Una mirada de sorpresa apareció de repente en el rostro de Juda y Yuho entre la audiencia. No puedes fusionar la invocación. En otras palabras, las tácticas de fusión de Yowiri están bloqueadas. Mientras decía esto, una mirada de solemnidad cruzó por los ojos de Yuho Judai. Yowiri está en problemas ahora. Además, esta tarjeta es realmente muy problemática. Si se encontrara con esta situación, probablemente se debilitaría a la mitad. Después de todo, mi mazo de héroe también se basa en la fusión. Aunque hay héroes poderosos que no son monstruos de fusión, pero al menos su efectividad en combate se verá debilitada a más de la mitad. No solo Yuho Judai, sino también Asuka y otros mostraron una mirada de preocupación. Ups, la fusión de Yowiri está bloqueada. Misawa ha preparado tal táctica. Hermano, ¿qué debo hacer si la fusión del hermano Yowiri está bloqueada? Marufu Hisho miró a Yuho Judai, pero Judai negó con la cabeza. No te preocupes, lo has olvidado. Cuando Yuho Judai trató con Wanzang Wantes, no usó mucho la fusión de principio a fin. Aunque Cirno y la granada se fusionaron para hacer frente a los 10.000 objetivos, en realidad fueron de poca utilidad. El poder de Yowiri reside en la coordinación entre cartas. Sin esos poderosos monstruos, solo debilita parte del poder. Yuuchen Judai no pensó que Yuho Judai pudiera ser derrotado tan fácilmente. El rostro de Kaesar Lian también mostró una pequeña expresión de expectación. Como se esperaba de Misawa Daichi del dormitorio Wanzang, hizo cálculos antes del duelo con Yuhoi. Calculó las tácticas de fusión de Yuhoi, así que usó esta carta para sellar las tácticas de Yuhoi. Entonces, ¿cómo responderá Yuhoi? Paño de lana, es realmente emocionante. Misawa se cruzó de brazos con una sonrisa en su rostro. Tú, Yi, he estudiado tus tácticas cuidadosamente, usas métodos de fusión flexibles para convocar mazos adicionales de manera especial. Por lo tanto, esta táctica de sellarte sin duda te dará un gran golpe, tal vez no. El método te obligará a una situación desesperada. Pero, esto es suficiente. Ahora la ventaja es mía. Las palabras de Misawa Daichi inmediatamente hicieron que Yuhoi no pudiera evitar levantar ligeramente las cejas. Tengo que decir ahora, mis mejores deseos. Al ver la mirada orgullosa de la otra parte, Yuhoi no pudo evitar preguntar. ¿No crees que puedas bloquear mi ataque así? Las palabras de Yuhoi inmediatamente hicieron que el rostro de Misawa Daichi se volviera serio. Luego, Yuhoi golpeó una carta en su mano directamente sobre el plato de duelo. En este turno, todavía no he convocado normalmente. Convocó en posición de defensa. El espíritu de hielo de Gensokyo. El espíritu de hielo de Gensokyo barra dos estrellas barra familia de ángeles barra agua barra ataque. 900 defensa. 900 jeje, el invencible Cirno, aparece. Otra vez. Seguía siendo esa voz enérgica la que hizo que Reimu y Marisa a un lado inconscientemente se frotaran los oídos. Efectivamente, las hadas de Lote siempre son ruidosas. Inmediatamente después, Yuhoi continuó activando el efecto del espíritu de hielo de Gensokyo. Con el efecto del espíritu de hielo de Gensokyo, puedo invocar de modo especial un monstruo Gensokyo con un nivel original de dos estrellas desde el mazo. Invoqué de forma especial a la granada de Gensokyo en mi mazo en posición de defensa. La granada de Gensokyo barra dos estrellas barra familia de ángeles barra viento barra ataque. 1000 defensa. 1000. El gran duende que apareció miró a Cirno de costado y no pudo evitar sentir un pequeño dolor de cabeza. Miró a Yuhoi detrás de él con cierta disculpa y luego miró nerviosamente el campo del oponente. Tú, Yi, miraste al matemático en el campo del oponente. Si no recuerdo mal, después de que esa carta sea destruida en la batalla, puedes robar una carta para apilar tumbas y robar cartas que rompen la batalla, Misawa. Mi duelo y mi mazo no son del tipo que no puede continuar después de ser bloqueado por una sola táctica. Lucha. La mico de Gensokyo ataca al matemático. Pede. Recógelo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. Capítulo 35. Misawa también tiene un dragón de fuego. No. Eso es solo fraude op. La mico de Gensokyo ataca al matemático. En un instante, innumerables hechizos salieron disparados de la mano de Reimu, destruyendo por completo al erudito barbudo frente a él. Junto con una explosión, la salud de Misawa también decayó. Tierra Misawa. LP. 4000-3700. En este momento se activa el efecto de matemático. Esta carta solo puede activarse cuando es destruida en batalla y enviada al cementerio. Roba una carta de tu mazo. Roba una carta, uno carta en la mano. Después de mirar las cartas que el oponente acababa de robar, Yui silenciosamente estampó dos cartas. Cubra dos cartas, final de la ronda, dos cartas en la mano. Al ver a Yui terminar su ronda, Sanze también tenía una sonrisa en su rostro. Actualmente, Yui ha sido reprimida, lo cual es algo bueno. Entonces si podrás seguir manteniendo esta ventaja depende de tu próxima ronda. Pensando en esto, Misawa Dadi inmediatamente comenzó su propio turno. Mi turno, roba una carta, dos cartas en la mano. Al mirar la tarjeta que sacó, los ojos de Misawa se iluminaron y la insertó en la ranura para tarjetas sin decir una palabra. La carta mágica olla del deseo está activada. Debido al efecto de esta carta, puedo robar dos cartas más. En un instante, una olla que se parecía a la mejilla del profesor Chronos apareció en el campo de Misawa. Grupo. Tras la explosión del bote, Misawa silenciosamente sacó dos cartas. Yui la rompió y chasqueó la lengua. Esta carta es realmente un artefacto que repone cartas, al igual que la versión animada de Treasure Drops from Heaven. 3. ¿Quién no te envidiaría si pudieras llenar seis cartas en tu mano a la vez? Pintar. Después de todo, las cartas que tienes en la mano son recursos. ¿No sería genial reponer los recursos que tienes en la mano de una vez? 1. Es una pena que el efecto de esta carta haya cambiado por completo después de que se convirtió a Oak. Además, el efecto de dicha tarjeta en el trabajo original es demasiado poderoso y no se puede hacer sin modificaciones. 2. Después de mirar su tarjeta de mano, la sonrisa en el rostro de Sanze hizo que Yui entrecerrara ligeramente los ojos. Parece que obtuve la tarjeta que quería. La carta mágica liberación del alma está activada. El más joven Yui arqueó ligeramente las cejas. Si la tarjeta se recuerda correctamente, parece ser. ¿La tarjeta que Xiao Biao usó en DM es correcta? Si no recuerdo mal, el efecto es, el efecto de esta carta es seleccionar hasta 5 cartas en total de los cementerios de ambos lados, y esas cartas serán eliminadas del juego. Mientras hablaba, poco a poco aparecieron tarjetas en el área del cementerio de Misawa. Al mismo tiempo, las cartas en el cementerio de Yui aparecieron gradualmente frente a sus ojos. Gensokyo. Mutation Opening es una carta que puede fusionar incluso el cementerio y los monstruos desterrados. Gensokyo Scarlet Fate también se puede convocar especialmente y también se puede combinar con los efectos del Diablo Rojo. Las reglas de las cartas mágicas de Gensokyo son cartas que se utilizan para buscar. Y ese origen Gensokyo, esta carta es muy problemática. Si Yui la recupera, puede ser convocada especialmente independientemente del área prohibida de fusión en mi campo. En cuanto al resto del Diablo Rojo de Gensokyo, Misawa de repente tuvo dolor de cabeza. Estas cartas de Yui eran muy confusas. Sin embargo, Misawa excluyó directamente Gensokyo Origin. Si esta tarjeta se recicla, será muy problemático si esta tarjeta se recicla, no por nada más sino por miedo a los monstruos adicionales de Yui. Destierré dos dragones de hidrógeno, un dragón de oxígeno y un dragón revólver de mi cementerio, y desterré el origen Gensokyo de tu cementerio. Las palabras de Misawa de repente hicieron que la expresión de Asuka cambiara. El origen Gensokyo de Yui ha sido excluido. Entonces la única carta que puede romper esa área prohibida de fusión es, tú, Yi, no pudiste evitar mirar las cartas en la zona de defensa del oponente. Excluyendo dos dragones de hidrógeno y un dragón de oxígeno, eso significa que esa carta es, en este momento abro la tapa del campo. Tarjeta Trampa regreso de otra dimensión. Paga la mitad de los puntos de vida para invocar de manera especial tantos monstruos propios que hayan sido eliminados del juego. Al final de la fase, los monstruos que fueron convocados especialmente por este efecto se eliminan del juego. Tierra Misawa. LP. 3700-1850 En realidad. Yui de repente mostró una expresión significativa. Desterraré dos dragones de hidrógeno, un dragón de oxígeno y un dragón revólver para una invocación especial. En un instante, un robot con una textura mecánica oscura apareció en el campo del oponente. Esos tres cañones apuntaban directamente a los monstruos en el patio de recreo, dando a la gente una sensación muy peligrosa. Revolver Dragon Barra 7 Estrellas Barra Tipo de Máquina Barra Oscuro Barra Ataque 2600 Defensa 2200 Dragón de Hidrógeno Barra 4 Estrellas Barra Familia de Dinosaurios Barra Agua Barra Ataque 1600 Defensa 1000 Oxen Dragon Barra 4 Estrellas Barra Familia de Dinosaurios Barra Viento Barra Ataque 1800 Defensa 800 Poder de Ataque 2600 puntos El rostro de Judai estaba lleno de preocupación, algo podría haberle pasado a Yu-Yi ahora. Asuka no pudo evitar fruncir el ceño y dijo lentamente. Además, revolver dragón tiene el efecto de destruir monstruos en el campo del oponente. Todo lo que necesitas hacer es lanzar una moneda. Pero en este momento, si el oponente tiene mala suerte, será problemático. Tú, Yi, no pudiste evitar echar otro vistazo a este monstruo. ¿No es esta la carta utilizada por el ladrón Kate? Misawa, tú, una persona teórica como tú, ¿también usarías este tipo de cartas para apostar a perros? ¿O crees que la probabilidad de obtener al menos dos caras con tres monedas no es baja para ti? Si el cálculo es correcto, la probabilidad es solo medio. Además, al ver la postura del oponente, Yu-Yi supo de inmediato qué tipo grande iba a convocar el oponente a continuación. Misawa Daichi levantó ligeramente los labios y de repente tomó una carta mágica de su mano. Yu-Yi. A continuación, te dejaré ver mi combo definitivo. La carta mágica está activada. Combinación química H2O. Toma los dos dragones de hidrógeno y un dragón de oxígeno que tienes en el campo como sacrificios. Invoca de forma especial un dragón de agua desde tu mano, mazo o cementerio. Invocaré de manera especial al dragón de agua en mi mazo en posición de ataque. Dragón de agua barra 8 estrellas barra dragón de mar barra agua barra ataque. 2.800 defensa. 2.600 auge. Cuando Misawa Daichi tomó la carta mágica que tenía en la mano, un rugido surgió del campo. El dragón de hidrógeno y el dragón de oxígeno que acababan de ser convocados en el campo de Misawa se fusionaron en uno en este momento. El enorme poder elemental surgió en el campo Sanze y gradualmente se convirtió en una enorme agua de mar. En el agua del mar, un dragón gigante rugió y levantó la cabeza, y luego miró a Yu-Yi con ojos feroces. Esta carta es el monstruo característico de Misawa en el enigme. Por cierto, en el tema musical de la animación, hay un dragón cubierto de llamas al otro lado del dragón de agua utilizado por Misawa Daichi, pero no se reveló información hasta el final de toda la animación. En cierto sentido, esto es completamente un fraude por parte de Lop. Más cerca de casa, después de convocar al dragón de agua, Misawa Land aún no ha terminado. Porque esto es solo el comienzo. El diseño de Misawa comenzó a desarrollarse en este momento. Este momento. Abre la cubierta. Trampa permanente. Cirugía de trasplante de ADN. Cuando esta carta esté activada, declara uno atributo. Mientras esta carta está en el campo, todos los monstruos boca arriba en el campo cambian a los atributos declarados. De hecho es una cirugía de trasplante de ADN. Tú, Yu, dijiste en secreto en su corazón. El efecto de dragón de agua es que puede reducir el poder de ataque de los monstruos con atributos de fuego y los monstruos de fuego en el campo a cero. Y es un efecto permanente que puede activarse mientras esté en el campo. Este efecto no puede invalidarse si es activado por algún efecto de monstruo. Los efectos de los monstruos no son parte de la cadena y solo puedes vencer este efecto usando cartas que nieguen los efectos de los monstruos. Mi atributo declarado es el atributo de fuego. Pero Misawa. Los monstruos en tu campo también se verán afectados. De esta manera, el efecto de Battle Dragon también será efectivo para ti y para ti, por lo que el poder de ataque de los monstruos en nuestro campo se convertirá en cero. Tú, Yu, me diste un pequeño recordatorio, pero, no. Solo los monstruos en tu campo lo harán. Misawa sonrió así y mostró otra carta de presentación en su campo. Trampa perpetua. La presión del tirano. PS1. Recójalo. Por favor recompensa. Por favor dame flores. Por favor comenta. Pide un abono mensual. PS2. La imagen muestra el dragón de fuego en el cielo, risas. Capítulo 36. Fans de Gensokyo. No. Esa eres la bola castaña de Yu y Gia. Trampa perpetua. La presión del tirano. Activa liberando un monstruo en tu campo. Mientras esta carta exista en el campo, el monstruo cuyo poseedor original es tu propio boca arriba en el campo no se ve afectado por los efectos de las cartas trampa que no sean esta carta. Liberaré al dragón diamante. En este caso, los monstruos de mi campo no se verán afectados por la cirugía de trasplante de Adn. Solo los monstruos en tu campo tendrán atributos de fuego. Entonces, debido al efecto del dragón de agua, el poder de ataque de todos los monstruos en tu campo se vuelve cero. En un instante, Lingmen y otros también dejaron escapar un estallido de exclamaciones. Descubrieron que ráfagas de llamas parecían surgir de sus cuerpos. Incluso Cirno no pudo evitar emitir un sonido de sorpresa. Wow, se siente como si estuviera ardiendo. ¿Eh? No parece estar caliente en absoluto. Bueno, no tengo fuerzas. Obviamente es el efecto del dragón en el campo del oponente. Vi a Reimu y Marisa sentadas débilmente en el suelo en el patio de recreo, luciendo agotadas y sin siquiera querer moverse. Solo Cirno y el gran duende aún mantenían una postura defensiva. Después de todo, están en posición defensiva. Después de todo, su poder de ataque se vuelve cero, no su poder de defensa. Miko de Hensokyo. Atk. 1800 0 Mago de Hensokyo. Atik. 1500 0 Hermoso. Como se esperaba de Misawa Daichi del dormitorio amarillo, quien pudo lograr excelentes resultados después de ingresar a la escuela, este combo es encomiable. Si es así, los monstruos en el campo opuesto tendrán que defenderse avergonzados. Kaesar Lian también asintió levemente y dejó escapar un suspiro de elogio. Qué fuerte. Realmente fuerte. Misawa es digna de ser la jefa del dormitorio One. Parece que Misawa Daichi es la número uno entre los verdaderos estudiantes de primer año. Los estudiantes de los alrededores no pudieron evitar vitorear, y Wan Zangmu no pudo evitar apretar los dientes en secreto después de escuchar las palabras a su alrededor. Aunque miró por segunda vez a Misawa cuando se inscribió en Misawa, siempre pensó que su propia fuerza estaba por encima de Misawa, e incluso pensó que podría desafiar el estatus de César en el futuro. Sin embargo, las tácticas de Misawa le hicieron fruncir el ceño. De hecho, si fuera él, tal vez, incluso Judai tenía una expresión solemne en su rostro. Wow, el monstruo de fusión está sellado. Ahora incluso los monstruos en el campo tienen su poder de ataque completamente bloqueado por Battle Dragon. Misawa es en verdad un enemigo formidable. Entonces hermano mayor, ¿puede el hermano mayor Joey romper el bloqueo de Misawa? Es difícil decirlo, pero si eres Tui, debe haber otras cienas. Los ojos de Yuchenjudai también brillaron con un poco de expectativa. Los ojos de Asuka estaban llenos de preocupación, sus ojos siempre enfocados en el duelo en el campo. Aunque la situación parece muy crítica, pero no había pánico en el rostro de Yui, y estaba mirando esta escena como si estuviera viendo una escena interesante. Sentí como si no estuviera preocupado en absoluto. Debido al efecto de la presión del tirano, los monstruos en mi campo no tendrán atributos de fuego. Por lo tanto, no importa que monstruo invoques, no hay manera de que pueda vencer a los monstruos en mi campo en términos de poder de ataque. Y debido al efecto de presión del tirano, los monstruos en mi campo no se verán afectados por las cartas trampa en tu campo. En otras palabras, con este combo mío, los monstruos en mi campo son los más fuertes. La declaración de Misawa Dali hizo que Yui asintiera levemente, lo cual tuvo que admitir. Y Misawa también debería haber descubierto que los monstruos en el mazo principal de Yui son un poco menos ofensivos, por lo que básicamente usan monstruos de fusión como su carta de triunfo ofensiva. Sin embargo, la fusión de Yui no es como la de la décima generación. La carta fusión se puede usar para fusionar monstruos, y la fusión de Yui es muy flexible, por lo que no puedes bloquear directamente la fusión del oponente con una sola carta como en el trabajo original, por eso usé esa carta de integración fusión. Zonas prohibidas. Luego usó dragón de agua para básicamente bloquear por completo la naturaleza ofensiva de los monstruos en el mazo principal de Yui. Es realmente una táctica muy hermosa. Pero, aún es un poco peor. Mirando la mano del oponente con solo una carta restante, Yui frunció levemente el ceño. Yui, prepárate para mi ataque. Sin notar el arrepentimiento en el rostro de Yui, Sanze lanzó su propio ataque sin decirle una palabra. El efecto de revolver dragón está activado. Una vez por turno, puede activarse apuntando a un monstruo en el campo del oponente. Lanza una moneda tres veces y, si hay dos o más sobre la mesa, es monstruo o es destruido. Elegí el espíritu de hielo de Hensokyo en tu campo. El espíritu de hielo de Hensokyo tiene la capacidad de cambiar el poder de ataque del monstruo que atacó esta carta a 900 después del cálculo del daño. Para el monstruo de alta estrella de Misawa, este es un monstruo que no puede ser atacado casualmente. Entonces, usa el efecto para destruirlo. Se tiraron tres monedas. Superficie. Adentro. Superficie. Al ver esta escena, una sonrisa apareció de repente en el rostro de Misawa Daddy. Se siente bastante suave. Muy bien. Dragón Revolver. Emisión. Auge. Con una ráfaga de disparos, el espíritu de hielo de Hensokyo en el parque de diversiones explotó. El aire frío se disipó por completo en la atmósfera sin extenderse al monstruo del oponente. Entonces, lucha. Todos los monstruos con estado de ataque en el patio de recreo tienen cero poder de ataque. Siempre que lances un ataque general contra ellos, el oponente perderá. Sin embargo, la zona de defensa del oponente todavía es un poco preocupante, así que... Dragón de Agua. Ataca al mago de Hensokyo. El segundo efecto de mago de Hensokyo es eliminar una carta mágica de tu mazo. Hay cartas mágicas en el mazo de Yowii que se pueden quitar y fusionar directamente, por lo que no se descarta que el mazo del oponente también tenga cartas mágicas que puedan activar efectos destructivos después de ser eliminadas, por lo que esta carta debe ser completamente destruida. En la mente de Misawa, los efectos de las cartas del mazo de Yowii pasaron por su mente. Analizará en detalle cuál de estas cartas le brindará más ventajas a Yowii y luego se ocupará de esa carta primero. Entonces, qué lástima. Abre la tapa. Activa la magia de ataque rápido. Invitación a la fiesta Hensokyo. Por un momento, el ataque del dragón de agua se detuvo. Vi a Reimu en el patio de recreo repentinamente cubierto de luz. Puedes activar esto desterrando a un monstruo Hensokyo de tu mano y campo, y luego convocar de forma especial a un monstruo Hensokyo con el mismo nivel que es monstruo de tu mazo. Los monstruos especialmente convocados por este efecto quedan excluidos durante la fase final. Desterraré a Miko de Hensokyo y luego invocaré de manera especial a Maidof Hensokyo en el mazo en posición de defensa. La doncella de Hensokyo barra 4 estrellas barra a diablo barra a oscuridad barra ataque. En un instante, la figura de Sakuya reemplazó a Reimu, quien originalmente estaba en el campo. En este momento, se activa el efecto de Miko de Hensokyo. Solo se puede activar si esta carta está desterrada. Selecciona un monstruo Hensokyo del mazo y agrégalo a tu mano. Elegí la secta de Hensokyo. Después de que terminó la operación de Yuichi, Misawa Daichi frunció el ceño y miró a la doncella de Hensokyo en el patio de recreo. Esa carta se usa para coordinar la invocación especial del monstruo Hensokyo tipo demonio en tu mano. ¿Hay otros monstruos Hensokyo de tipo demonio en el mazo Yuichi? Sin embargo, el requisito previo para usarlo es que el oponente no tenga monstruos en el campo, así que exclamación de apertura Dragón Revolver ataca a la granada de Hensokyo. Dragón de agua. Continúa atacando al mago de Hensokyo. Junto con las explosiones, se vio una nube de humo y polvo rodando en el patio de recreo. Después de que el humo y el polvo se disiparon, la figura de Yuichi emergió lentamente. El mago de Hensokyo y la granada de Hensokyo han desaparecido. Pero, el LP de Yuichi sigue siendo de 4000 puntos, no hay cambios. Frente a Yuichi, la sombra de Honmeilin permanecía allí con mucha firmeza. Efectivamente, fan de Hensokyo y Iris. ¿Crees que ella es miembro de Hensokyo? No. Esa eres la bola castaña de Yuichi. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.